Motorola RAZR 50 Ultra, el plegable que revoluciona la industria, encuéntralo en motorola.cl El Container, miles de productos para tu casa y oficina, www.elcontainer.cl No soy pavo, elige el papel higiénico Swann, el del cisne. Celta, creando sueños desde 1936. Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a LatamWin.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad, nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Factotal, Factoring y Leasing, 30 años de experiencia. Presentan Sin Filtros. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Resumen de Sin Filtro. Nuestros chefs, nuestros cocineros han elegido lo mejor de esta semana que ha sido un semanón. Hermosilla y una nueva bomba. Uy, todo lo que se está sabiendo de este caso audioso caso de Hermosilla. Ormonización en los niños y como si fuera poco. La agenda sigue tomada por Venezuela, proponiendo nuevas elecciones. Resumen de la semana de Sin Filtro. A ver, póngale por favor. TikTok me sacó del aire y me suspendió la posibilidad de transmitir hasta el 19 de agosto, por una semana. Me acaba de suspender ahorita en tiempo real. Y me mandaron esto, TikTok. TikTok, miren lo inmoral que es TikTok. Y acuso a los directivos y dueños de TikTok a nivel mundial de querer la guerra civil en Venezuela. De apoyar el fascismo en América Latina y en el mundo. Ellos son responsables de la llegada de mi ley y de los fascistas. Tienen una alianza TikTok con el fascismo en Venezuela y en América Latina. No, es que esto... Falta que le eche la culpa a Fotolog, es un delirio total. A Messenger. No, pero... Ahora, ojo, ojo. Ojo, ayer estaba conversando con una persona que se maneja mucho en la movida internacional. Y me dice, China se está echando un poquito para atrás. Y parece que sí estarían los días contados de Maduro. Lo que dice Bailey. China se replugó un poquito, Estados Unidos está presionando, así que se podría estar articulando la salida. A ver, Pablo, ¿cómo lo ve usted? ¿Podría salir o no? No, no creo que lo que ha dicho Biden, o supuestamente ha dicho Biden, vaya a ser mella. O sea, ya Maduro y Chávez tienen largas, están curtidos de todos los sabotajes, toda la guerra mediática, toda la guerra económica. Bueno, creo que hay historia de todo el golpe de Estado del 2002 a Chávez, el paro petrolero, las insurrecciones del 2014, 2017. O sea, amenazas han habido todo. Trump también le dijo, no creo que... Usted dice que no lo baja nadie, entonces. Pero Pablo, hay una situación muy diferente a todos los ejemplos que ha dado. O sea, hoy día la situación es de la máxima gravedad. O sea, ante el mundo se ha concretado un fraude que ningún país puede tolerar. Mira, yo esperaría a la justicia de las instituciones del Tribunal Supremo Electoral. Lo que está haciendo, no, es que todos sabemos, mira, la separación de poderes en Chile también es un chiste. Lo podemos ver desde Hermosilla, Soquimich. Ay, no me digan. Hoy día salió que una de la ONU dijo que la justicia en Chile había justicia para ricos y para pobres. Pablo, lo fixemos. Por favor, dejen hablar, dejen hablar. ¿De nadie nos mata? Acá, diputado, Pablo, voy contigo. Aquí todas las instituciones, los poderes del Estado están bastante permeados y corrompidos por el poder económico. Soquimich, Penta, Ley de Pesca, y no pasa nada, impunidad total. No, es verdad. ¿Sí? Ante violaciones de los hechos humanos. No, pero aquí las elecciones se respetan. La justicia, reparación y garantía de no repetición, cero. Espérate, 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 espérate. Puedo darle cifra, hace poquito, o sea, para el 2019, un mes y medio del estallido, Claudio Nash, ante la comisión que estaba viendo, así se acusaba constitucionalmente a Piñera, presentó, yo traje el video, pero es un poco largo. Dice, en relación internacionales y el derecho internacional se rigen bajo el signo de la reciprocidad. Es decir, para evaluar la gravedad de lo que ha dicho una autoridad, en este caso fue Piñera, respecto de otro, pasa a ser el estándar porque se me puede exigir a mí. Y Nash dice, doy cifras, en Venezuela se consideró que podíamos estar ante un crimen de lesa humanidad porque en cuatro meses, 2017, que fue abril, mayo, junio y julio... No entiendo a dónde me está llevando. A una comparación que hace Nash entre la guarimba del 2017, de hecho, por esa guarimba está la investigación en la Corte Penal Internacional contra el presidente Nicolás Maduro, que también se presentó una contra Piñera, y hace una comparación de las cifras para que tú veas. Pero acá estamos hablando de unas elecciones donde el Instituto Carter está diciendo que hay un fraude, que no está en la acta, las actas que están recogidas, dadas por ganadoras de Mundo González. Las actas ya se entregaron. Esperemos que el Tribunal Supremo diga, tú no puedes, aquí nadie tiene un dato serio de que hay fraude. Es solo pura especulación. Porque primero, las actas que subió María Corina a la página no están completas, no hacen un conteo total. Así que, y eso, una página web montada ahora, no te puedes dar eso. Fidel y Pogge, Fidel y Pogge. ¿En qué institución se saltan a los organismos como la ciudad electoral de Venezuela? Primero, Paolo, yo creo que está mezclando pera con manzana. Primero, vamos a los temas eleccionarios. Pero Chile es un ejemplo a nivel latinoamericano y mundial en cuanto a resultados electorales. Nunca hemos tenido una situación de este tipo. Respecto a lo que planteaste, claramente han habido abuso, pero también la justicia ha actuado. Tú nombraste el caso de la ley de pesca, hubo un senador de la república preso. Hubo una parlamentaria y la estamos modificando. Estamos modificando la ley. Efectivamente, estamos modificando. ¿Y le van a quitar las concesiones a todas las... Porque la ley no se trata de quitarle las concesiones, ahí está equivocado. Pero si se la corrompieron, le pagaron a los diputados. Estaban para que le escribieran la lista de diputados. No sé si está en esa lista, pero ¿a cuánto le pagaron? Jamás han recibido aportes de una campaña. Bueno, no sé, hay una lista bien larga de todos los que recibieron plata de con pesca. Esa fue una lista fraudulenta que sacó en su momento, lamentablemente, a Alejandro Navarro, que le costó la vicepresidencia en el Senado. ¿Era falsa? Totalmente falsa. Totalmente falsa. Esa fue una lista de los aportes que recibieron en la campaña de diferentes organismos. Y por el CERVEL. No era una lista ilegal. Pero en la ley de pesca, ¿hubo corrupción? Sí la hubo. Y hubo personas detenidas. Penta Soquimich. Penta Soquimich, claramente también. Nos estuvimos de acuerdo con las clases de ética. Que la condena haya sido una vergüenza, claro. Pero no vengas a comparar con eso para querer fundamentar de que hubo un proceso democrático en Venezuela cuando ya todo el mundo sabe que se robaron la elección. Es que todo el mundo sabe. Los organismos, ni la justicia. Que le han metido. Con esto termino. Ni la justicia en tu país, ni en Venezuela. Ni la justicia, ni los tribunales de justicia, ni el tribunal electoral, dan ni una garantía democrática. Esperemos qué peor que dicen. Mira, ahí está México, Brasil y Colombia. ¿Qué están diciendo? Esperemos, esperemos. Ya se entregaron las actas. Esperemos. Yo creo que es como hablar con una piedra, digamos, roja. Porque no se saca nada. O sea, yo creo que no vamos a llegar a ningún punto de acuerdo contigo. Lo único que yo pido es que este payaso, este chiste, este asesino, este cobarde que le ofrece combo a los más, lo lamento por Venezuela tener a este payaso, nosotros como país nos preparemos, porque como este payaso va a seguir expulsando personas, se viene una ola migratoria a Chile. Y nosotros no damos más con el tema. Los campamentos están reventados. Las tomas de terreno están reventadas. Se le pide al presidente, si tiene la amabilidad de levantarse temprano, que por favor haga un plan de frontera segura, porque su amigo, este payaso, delincuente, va a seguir expulsando a venezolanos. ¿Qué estás diciendo? Ya, pues, Iván. Ponte en serio. El amigo de él. Ah, no sé si quisiste decir eso. Estaba preparando otro ril. Estaba preparando otro ril. Estaba preparando otro ril. Estaba preparando otro ril. No, 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 no. Estaba preparando otro ril, Iván. Tu amigo Pablo. Pero déjame... Tu amigo Pablo. El presidente ha condenado a este payaso varias veces. Pero viene una migración, presidente. Entonces, por favor, tomen las medidas para que la frontera se refuerce, porque si no, los campamentos se han de abordar y no caben más. Soto y Yonet, Soto y Yonet, que me estás pidiendo la mano. Sí, dos cosas. Primero, este señor es un dictador, es un tirano, es un asesino, está reprimiendo al pueblo venezolano de manera sangrienta. Lo anunció antes de su campaña que iba a tener consecuencias sangrientas y está cumpliendo, está violando derechos humanos. Y, por lo tanto, tiene que ser tratado como lo que es. Si yo no puedo aceptar acá ninguna defensa de un dictador y autoritario, sea de izquierda o sea de derecho, y eso hay que condenarlo con mucha fuerza. Ahora, acá el presidente Boric en Chile ha tenido una postura clara, y eso yo les pido un poco de honestidad intelectual también y objetividad. Está bien que hay que hacer los puntos políticos, pegarle al del frente, pero dentro del mundo progresista de nuestro continente, ya el presidente Boric ha sido el más rápido y claro en decir que no se va a reconocer a este señor. Espera un poquito, en decir que es un fraude electoral. Está bien, declaraciones, pero la acción es poquito. Y hoy día creo que hay que dar el siguiente paso. Relaciones cortadas con Venezuela. Déjame terminar. Nos expulsaron a todo el cuerpo diplomático, no pasó nada. Para todos igual, para todas las dictaduras igual, de izquierda o de derecha. Pero yo creo que hay que dar el siguiente paso. Mire, hoy día Chile tiene más lejanía, bastante, o sea, al punto que nos expulsaron al embajador de Caracas y al cuerpo diplomático. ¿Y quisimos nosotros? O sea, este delirante dictador dijo que Boric era un fascista de extrema derecha y que el gobierno de Chile estaba capturado por los intereses de los norteamericanos. O sea, así de delirante este tipo, ya con él estamos tratando. Ahora, nosotros no tenemos la misma posición geopolíticamente que tiene Brasil, Colombia y México que están negociando, están mediando. Nosotros somos críticos, somos opositores al régimen como Estado y como gobierno de Chile. Y por lo tanto, yo creo que hay que ir un paso más allá y pasar a la ofensiva. Y si eso significa reconocer a Edmundo González como ganador de esa elección, evidentemente que hay que hacerlo. Yo en eso no me pido. Perdón, eso no me pido. Pero escúchame, mira, es que lo conversamos hace unos días atrás. Yo soy parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Seamos parte de la solución, Raúl. Espérate, espérate. No estoy diciendo... Eso agudiza la crisis. No estoy diciendo... Ya tuvimos a Juan Guaidó, que fue un chico. Es distinto, es distinto. Lo que se hizo con Juan Guaidó, es que... No, para la lógica, el presidente del encargado, cualquier fantasía... Es distinto. Los presidentes de FAC, ¿cómo son los presidentes de FAC? Mira, es lo que hay. No, 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 muchacho, yo... Guau, querido, yo... Darío, déjame... Darío, darío, no ha dicho eso. Muchachos, mutéamelo todo, mutéamelo todo un segundo. Que termine hablar, diputado Soto. Le quiero ver que sea un poquito más breve para que... Pero no interrumpan para... No, claro, claro. Un poquito más breve para que tengo siete más. Esto lo conversé con el canciller en la Comisión de Relaciones Exteriores. Es distinto calificar de presidente electo, que es una investidura institucional que entregan los órganos encargados de hacer esa investidura, a reconocer que si ya dijimos que este señor dictador no ganó, que por lo tanto cometió un fraude, la lógica indica que por tanto el ganador es el candidato opositor. Ya, yo creo que ese es el paso siguiente. Lo hizo Uruguay. Uruguay dijo, ganó Edmundo González, pero no le ha otorgado la calidad de presidente electo. Hay una diferencia que es sutil, pero es relevante. Y ojo, porque está ganando fuerza en nuestro país la posición de Uruguay. Yo creo que ese puede ser un paso importante. Pero diputado, cuando alguien gana una elección es presidente electo. Evidente, evidente. Pero no nos corresponde a nosotros. Mucho, aguanta un poquito, que tengo un invitado. Tengo un invitado. A propósito de esto, cuando lo vaya a buscarme, ponen la silla, por favor, para él. Tengo junto a nosotros a Ender Sandrea, que es el coordinador del comando entre Venezuela y Chile. ¿Cómo está Ender? Venga, por favor. Buenas noches, bienvenido Ender. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo estás? Excelente. Ender, nosotros estábamos conversando afuera y tú me decías un poquito, venga para acá. Tú me estabas diciendo un poco, ¿qué es lo que está articulando Chile con Brasil en la visita de Lula, en la junta que tuvo con el presidente de la República, para articular la salida? ¿Cuál es el rol que ustedes están viendo que va a ocupar Chile y qué es lo que está haciendo Brasil? Bueno, mira, Gonzalo, primero que nada, muchas gracias por este espacio. Agradecemos también la posición del gobierno de Chile, que fue uno de los primeros países que se pronunció respetando el resultado y viendo la oportunidad de que nosotros tenemos un cambio de gobierno en este proceso. Es importante resaltar que la venida del presidente Lula a Chile fue como para internalizar todo lo que es la gobernabilidad que es a lo que se viene. Hay un proceso de negociación donde la dictadura de Nicolás Maduro sabe que ha perdido las elecciones y viene, están dado Colombia, Brasil y Chile, que son las personas que están de la corriente del gobierno de Venezuela. Es importante resaltar una cosa, el gobierno de Venezuela sabe que perdió el proceso electoral, no tiene cómo demostrar ni a la comunidad internacional ni a nuestro país que tiene la totalidad de las actas. Entonces, aparte de eso, nosotros, en la página de resultados con Venezuela, el comando publicó la totalidad de las actas, el 83% que fueron totalizadas durante el proceso del 28 de julio. Las mismas actas que tiene la dictadura, las tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué no las presenta? Gente, acompáñame por acá, por favor. Seguramente Pablo le va a querer hacer al tiro una pregunta. Pablo, te voy a dar al tiro la palabra a ti. Y después voy con Gary. Por favor, les quiero pedir para que todos pregunten, muchachos. Traten de hacer preguntas cortas, no hagan sus tesis ni a... Por favor, vamos, pregunto. Darío, no nos hagan la gran pausa, por favor, muchachos. Ustedes saben a quién le hablo, eh. Oye, se me alarga. Darío, Pablo, después me paso al frente. No, mira, yo quiero hacer una pregunta que es una pregunta que además para cualquiera, pero aquí el... Primero, yo soy muy respetuoso siempre de que sean, en este caso, los venezolanos y venezolanas quienes decían. No podría argumentar nada respecto a lo que planteé. Y también tengo la... Desde mi perspectiva la certeza que efectivamente las elecciones no fueron limpias y por lo tanto no pasan el test de la limpieza. Me parece que... Que me parece lógico, digamos, que eso no ha sido así. Pero te quiero hacer una pregunta. Porque el tema es que hay una historia también. A mí me parece que hay mucha gente que defiende muy honestamente el régimen venezolano porque en realidad, no sepan, el 2002, abril, 11 de abril, si mal no recuerdo, el 2002 no llevaba ni cuatro años Chávez en el poder y hay un golpe de Estado, ¿cierto? Con Pedro Carmona, que duró un tiempo. Entonces la pregunta que yo le hago es, por ejemplo, cuando hubo esa situación, ¿Usted estaba de acuerdo con ese golpe de Estado, con esa intentona o fue opositor porque le parecía que en ese minuto había una democracia en régimen? Es una pregunta muy... Mira, son dos cosas totalmente diferentes. En ese momento no hubo un golpe de Estado, un vacío de poder, sencillamente como eso. Presidente, se fue, se fue y hay un vacío de poder, dictaminado. La situación que hay ahorita es totalmente diferente. Venimos de un proceso eleccionario el 28 de julio, donde el pueblo venezolano asistió masivamente a las urnas electorales a decidir. Más del 65% de los votos los sacó Edmundo González Urrutia. Tenemos en el poder el 84% de las actas, que son las mismas actas que tiene la dictadura Nicolás Maduro. Mire, hay algo importante sobre esto y lo quiero recalcar. La máquina totalizadora del sistema automatizado en Venezuela, por cada mesa tiene una sola máquina y te emite cinco comprobantes. Uno que va a la Junta Electoral Nacional, que es decir, al CERVEL en Chile. Uno que va a la Junta Electoral Regional y uno a la Junta Electoral Municipal. Y quedan dos actas, que son una para el candidato que gana la mesa y la otra copia es para el candidato perdedor con mayor votación. Entonces, todas las actas tienen una a Maduro y una a nosotros. Pero fíjate, Gonzalo, 15 segundos. Es que yo creo que esa es parte del problema. Por eso te decía la pregunta. A mí me parece que la razón por la cual cuesta, también para ciertos sectores más cercanos, Mundo Maduro, es que muy en el origen del gobierno de Chávez, cuando daba todas las credenciales democráticas, ganaba todas las elecciones, hubo, insisto, un golpe de Estado. Usted lo llama un vacío de poder. Pero eso, yo entiendo que haya mucha gente que le cueste hoy en día aceptar la posición de la oposición venezolana. Pero, insisto, eso es tema de ustedes. A ver, ¿cuál es la situación actual en estos momentos en Venezuela hoy? Porque tengo entendido, y por las declaraciones que escuchamos, es que se están bloqueando las redes sociales, que no hay información, que el flujo no está transitando ahí desde data, y que lo están reventando. Mira, ahorita hay una represión criminal, asesina, por parte de la dictadura. Van más de 25 muertos, más de 1.300 personas desaparecidas, secuestradas, un equipo de comando y campaña de María Corina Machado, secuestrado también, recientemente a la compañera María Oropesa, la sacaron de su casa, invadieron su propiedad. ¿Se sabía algo de ella, no? Nada, no se sabe, está secuestrada. Entonces, no me vengan a decir aquí, ustedes, que en Venezuela se respeta los derechos humanos. Falso. Tenemos 25 años con este cáncer. Maduro es la metástasis del cáncer que fue echado. A ver, Gabriel. Yo de verdad, cuando escucho a Pablo Sepulveda, es como que, no sé, a la gente en la casa le debe pasar lo mismo, es como cuando juega Argentina con Chile, uno va a ver el estadio, la cosa, Argentina nos golea 7-0, y uno sale hablando que Chile jugó maravilloso. Es como, pero si es evidente, hoy día vemos los secuestros, hoy día vemos cómo se asesinan las calles, hoy día vemos cómo Tarek William Saab, dijo el fiscal nacional, que adicto y esbirro, ergo, de el señor Maduro, dijo que la gente se tiraba salsa de tomate cuando se tiraba al suelo, cuando era, y que incluso había un afán necrofílico, estoy citando textual. Ese es el tipo de gente que tú estás defendiendo, ese es el tipo de gente que tú miras, ese es el tipo de gente, a mí realmente me extraña, a mí realmente me extraña, ¿sabes qué? Mira, tu abuelo podrá tener miles de cosas, y se podrá criticar muchas cosas, pero tuvo un impecable, un impecable trabajo democrático, desde que incluso fue elegido presidente en la Cámara del Senado, dos veces por unanimidad, pero no está bien, está bien, uno podrá tener opiniones respecto al gobierno de la gente, pero, por favor, lo de Pedro Carmona no se parece, en nada, aquí hubo una elección, aquí el señor lo está diciendo, uno se mete con una página, y puede ver, las actas, que la dictadura, porque tú has repetido lo mismo durante todo el programa, todo el programa ha repetido lo mismo, que las actas se entregaron, las actas por parte de la dictadura, no se han entregado, y a Maduro lo han proclamado dos veces, así de adictos son la gente que trabaja con él. En parte, no le quiero hacer otra pregunta, Pablo, quería decir eso, no me chorí. Las actas se entregaron al Consejo, al Tribunal Supremo Electoral, el que llamó, se entregó, y cuando fue Edmundo, y no fue Edmundo, fue el único que creo que no fue a entregar su parte de las actas, porque se juntan ahí, hasta ahí yo tengo entendido que es así, espérate, ahora te pregunto, para ti todas las elecciones entonces han sido fraudulentas, todas las anteriores, las casi 30 elecciones que han habido en Venezuela en los últimos 30 años, todas son fraude, todas fueron, no sé, manipuladas. El fraude comienza no en el proceso de totalización, ni en el evento, el fraude comienza, a las anteriores, el fraude comienza con todas las situaciones, todas fueron fraudes, las elecciones fraudulentas comienzan, cuando empiezan todos los diferentes procesos a afectar el evento. Estas son unas elecciones fraudulentas, María Corina Machado, una candidata elegida para participar en las elecciones, escogida por la oposición, no la dejaron participar. Ahí empezó, escuchen, ahí empezó el fraude, sustituye a una, una candidata llamada Corina Lloris, que tampoco la dejó participar, sin ningún tipo de argumento, no más precisamente porque decía Corina, ya ingresan con la participación de Edmundo González Urrutia, y a más de 8 millones de venezolanos que estamos en el exterior, de los cuales 5 millones no nos permitieron participar. ¿Hay un fraude o no hay un fraude? ¿Se está respetando el proceso electoral? No, para nada. María Corina... En Chile, discúlpame que te interrumpa, en Chile, en Chile, solamente 2.659 venezolanos participaron, están elegibles, ¿y sabe cuántos venezolanos participan en una elección del proceso chileno? Más de 130.000. ¿Coinciden los números? Yo no sé si todos podrían estar habilitados a votar o no, pero yo no me quiero referir a eso. María Corina Machao, no sé en qué país se le podría dejar participar una mujer que llamó varias veces a una intervención militar en su propio país, porque lo hizo, habló con Netanyahu, la carta que le mandó a Netanyahu, y eso, le está pidiendo apoyo para una intervención militar en Venezuela, eso fue en el 2018, creo, que avaló las sanciones, o sea, que Estados Unidos confiscara CITGO, que tú sabes que CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos, reportaba activos de 11.000 millones de dólares anuales, o sea, de ingresos. ¿CITGO sigue funcionando? Espérate, pero no llega ni un peso a Venezuela. ¿A dónde? CITGO en Estados Unidos. ¿Y tú tienes cómo comprobar eso? Pues si era, está confiscada, la quieren vender ahora. ¿Pero tú tienes cómo comprobar eso? Eso está en la Venezuela. Es conocido, notorio y público que CITGO ha sido confiscada. Monómeros, que creo que Petro la empezó a volver, el oro que está en el Banco de Inglaterra, el banco de uno de Portugal, que creo que ese sí lo devolvió. Son un montón de sanciones que han hecho estrangular la economía venezolana. Yo hace rato puse al que fue embajador de Venezuela, de Estados Unidos en Venezuela, pero déjame terminar, William Bronsfield, que dice que hay que estrangular, que hay que hacer colapsar. Entonces, ¿cómo tú vas a permitir a un candidato que está saboteando, eso es, no sé, es inaudito, que una persona pida la invasión de su país de tropas extranjeras para liberarlo de una supuesta dictadura? En ninguna parte de la Constitución me limita a mí a eso. Nosotros, en la Constitución venezolana, tienen que ser mayor de edad para ser elegible a un cargo público. Ender, tengo que hacer una pregunta. Andrés, después de contigo, diputado. Ender, a ver, estábamos viendo unas declaraciones de Jaime Bailey y yo lo escuché el fin de semana conversando con gente que está haciendo un seguimiento importante a lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Se está articulando la salida de Maduro? Sí. Mira, el proceso de elecciones terminó el 28 de junio. Hay un laxo hasta el 10 de enero donde se culmina el periodo presidencial. En ese laxo, la dictadura tiene que entregar el poder. Hay una serie de negociaciones y lo agradecemos a la comunidad internacional sobre ese proceso. ¿Ya? Gobiernos como Chile, que fue, y le agradecemos al presidente Ory, que fue uno de los primeros presidentes que se manifestó en no reconocer el resultado mientras que no existiese una verificación creíble. Esas fueron palabras textuales del presidente Ory y cual lo agradecemos. Igual los demás países que han sido apoyo en este proceso. Hay una negociación en este proceso, ¿verdad? Donde solamente es la salida de Maduro. Aquí no hay otra instancia, aquí no va a haber repetición de elecciones porque ya se está manejando la tesis de una repetición de elecciones. Eso no existe. María Corina Machado y Edmundo González lo acaban de hacer firme en su convicción y dijeron no vamos a otras elecciones, vamos a hacer respetar la voluntad del pueblo soberano. Andrés, ¿usted quiere hacer una pregunta? No, a ver, sí, dos cosas. Lo que pasa es que yo no puedo entender los ocho millones de venezolanos que están fuera del país salieron a pasear, el 92%... No, no, por favor. Es que... No, es que lo que pasa es que, mira, es que sabe lo que pasa que es inentendible lo que tú planteas. Mira, a ver, Human Rewatch Freedom House señala que es una dictadura. Estamos con un demagogo. Felipe González dijo que era un tirano. Felipe González, ¿a no? ¿Pero Felipe González quién es? Sí, bueno. No, a ver, ¿sabes? No, no es un lobista, por favor, no seas irrespetuoso, ¿sabes lo que pasa? Tú la verdad que eres parte de la izquierda woke, por eso izquierda woke, por eso, sí, 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 eso eres. Tú no eres de izquierda, tú no eres de izquierda, tú no eres de izquierda, tú eres un demagogo, perdóname que te diga, un demagogo, que lo único que ha venido a dar cifras que no corresponde, etcétera. Aquí tenemos... No, son reales. Mira, qué reales, por favor. Mira, ocho millones de venezolanos, tú has sido a Colchane, tú has sido a Colchane, has conversado con la gente que viene, gente que viene caminando allá, una profesora, recuerdo que me encontré en Colchane que venía, cerró su departamento en Caracas, la gente no tiene que comer y me viene a decir, a ver, el Chen de Aragua es una invención, el 92% pobreza, entonces, la verdad, todo el mundo dice que es una dictadura, eso se llama autocracia, es una dictadura. Lo que llaman la comunidad internacional, la comunidad occidental, Europa, Europa, todo, o sea, por favor, mira, es que ¿sabes lo que pasa contigo, Pablo? Es que gente como tú, es que gente como tú le hace daño a la gente que hoy día está sufriendo en Venezuela, porque ahora se están violando los derechos humanos, ahora está matando gente, tú la verdad, estás avalando, tú estás avalando, tú estás avalando, tú estás avalando, tú estás avalando, los asesinatos, tú estás avalando, los asesinatos, cuántos dirigentes chavistas hay muertos, linchados, tú eres una vergüenza, porque estás avalando, estás avalando la violación a los derechos humanos, a ti te importa, si fuera una persona de derecha estarías parado, mira, yo no avalo la violación de derechos humanos, ni izquierda ni derecha, tú estás avalando, así, y por tanto, estás avalando, no, tú estás avalando, no es demagogia, es avalando, ¿sabes lo que pasa? es una vergüenza, es una vergüenza, es una vergüenza, muy bien gente, dame un segundo, medio segundo para terminar, porque yo no voy a terminar, me ha interrumpido todo el rato, me ha interrumpido, mira, en este minuto, en este minuto hay gente perseguida, en Venezuela, en este minuto están matando gente, eso, la elección, todo el mundo, tú dices, mira, dame medio segundo, medio segundo, dijiste, ¿por qué González no entregó las actas? ¿Cómo las va a enchegar él? pues si parece un servicio electoral, ¿por qué no las ha enchegado todavía? todo el panel te está diciendo, todos te están diciendo, que es una elección fraudulenta, que no había condiciones, y tú me vas a decir, entonces la verdad, es que es una pena, una pena, la gente ahora está sufriendo por la escuela. Aguente un poquito, Pablo, déjame dar algunos datos objetivos, y una pregunta también al invitado, mire, esto no son palabras mías, ¿por qué Chile, el gobierno, el estado de Chile, llega a la conclusión, que se anunció hace unos días atrás, que esto era un fraude electoral? El embajador Gammuri, expulsado de Venezuela, socialista, ya no es de derecha, socialista, ya que fue testigo presencial, del evento electoral en Venezuela, señaló, en la Comisión de Relaciones Exteriores, que hay tres evidentes irregularidades, que contravienen incluso la constitución, y las normas electorales venezolanas, primero, en el proceso de totalización, no se aceptó apoderados de la oposición, por lo tanto, ocultamiento, opacidad, secretismo, y falta de transparencia. En segundo lugar, se proclama a Nicolás Maduro, por parte del régimen, con el 80% de los votos. Eso contraviene las normas, y la constitución venezolana, que exige que sea, ¿verdad?, con la totalidad de los votos, o con una diferencia, que sea irreversible. Y lo digo, ¿por qué? Estos son datos que entregó el embajador Gamuri. Cuando se proclama a Nicolás Maduro por parte del régimen, habiendo un 80%, ¿verdad?, según los datos que ellos entregan, una diferencia de 600.000 votos, ¿ya?, según el régimen a favor de Maduro. El 20% que quedaba por contar, cuando lo proclamaron, eran más de 2.700.000 votos. O sea, con ese 20%, ¿verdad?, se daba vuelta a la elección. Y por lo tanto, con las propias cifras que el régimen entregó, era evidente que había un posible fraude electoral. Y tercero, la no publicación del acta, que es lo que todo... ¿De qué le preguntarán? Ahora sí. Porque yo lo que espero es que esto no termine en una guerra civil, ¿ya? Porque ahí van a sufrir las consecuencias los hermanos venezolanos y los ciudadanos, que son los inocentes en esto y que están sufriendo hoy día la represión del tirano. Yo lo que espero es que exista una salida pacífica, que deje el poder Maduro y que se haga una transición democrática. Ayuda en ese objetivo que un país progresista como Chile, ¿verdad?, se decida a dar el siguiente paso, que es, por ejemplo, reconocer el triunfo del mundo Rosales. ¿La presión internacional puede efectivamente hacer que Maduro dé un paso al costado y asuma su derrota? Totalmente, diputado. De hecho, la negocia... Ese es el paso que viene. La negociación para la presión internacional en este proceso. ¿Por qué? Hay un resultado creíble, ¿ya? La comunidad internacional sabe el fraude que hubo, sabe que los números que dijo la dictadura en el proceso electoral no son los que corresponden. Nosotros publicamos unas actas, ¿ya? Por eso es que viene la verificación internacional. Aunado a esto, esta negociación entre los diferentes sectores internacionales al gobierno de Colombia, el gobierno de Brasil, el gobierno de Chile, son parte de esta negociación que viene. Maduro tiene un laxo hasta el mes de enero, ¿ya? Que hace el cambio de poder para entregar. ¿Qué es lo que pasa? Está reprimiendo al pueblo, está secuestrando dirigentes importantes. Tenemos el caso de Freddy Superlano, William Dávila, ¿para qué? Para tener rehenes, para poder negociar su salida. Esto es todo de lo que está pasando. Él sabe que tiene que entregar, pero una de las cosas que él tiene que hacer para que sea menor costo-beneficio es capturar rehenes para poder tener la mayor... Para poder negociar con el gobierno de Mundo González. Al en parte, ustedes me dijeron que quiere preguntar algo, ¿no? Sí, mira, yo... ¿Cómo era tu vida en Venezuela? ¿Qué es lo que pasó después de... ¿Qué es lo que empezó a pasar con Maduro? Estoy preguntando en términos de vida corriente. Escaseaba la comida, el sueldo mínimo era de 3,5 dólares. ¿Cuál era la situación? ¿Por qué tú estás acá? Mira, la situación en Venezuela en los años 80, 90, ya fue una situación lo que le damos la Venezuela, creo. sí, claro. Ya, después de la llegada de Chávez comienza el proceso de decrecimiento de la economía venezolana, la pérdida del poder adquisitivo, ¿verdad? La expropiación de las diferentes empresas, la destitución de más de 20.000 trabajadores de la industria petrolera, ahí comienza el caos. Yo fui despedido de la industria petrolera. Oye, mi papá también. Entonces, en el poder adquisitivo comienza... el poder adquisitivo comienza a deteriorarse. Convierte tu auto, camioneta, taxi o flota a gas licuado o gas natural en RTI. Agenda tu conversión y utiliza un combustible 50% más barato, amigable con el medio ambiente y libre de restricción vehicular. RTI, la única compañía en Chile certificada por el Ministerio de Transportes. Cámbiate el transporte corporativo de Muvlatam para tus ejecutivos y colaboradores. Una innovadora startup con autos 100% eléctricos, sustentables y seguros. El transporte que tu empresa se merece. Vive la experiencia Muvlatam, revolucionando la industria del transporte corporativo. Donde la cucha, Hotel Boutique Canino, 5000 metros cuadrados con 5 jardines, donde podrán pasear libremente y jugar con otros perritos. Habitaciones individuales con terrazas privadas. Somos conscientes con el medio ambiente. Iremos a buscar a tu perro en autos eléctricos. Unas verdaderas vacaciones, donde la cucha, Hotel Boutique Canino. Valencia y formalización de Luis Hermosilla. Es el tipo de situaciones en que se pide prisión preventiva. Upa. Claro, Jau está troden. Hay varios que están troden y este diré hasta el hace rato. Ya, a ver. Y tenemos una más, a ver. Un funcionario del servicio de puesto interno y otro de tesorería serán formalizados junto a Luis Hermosilla en el caso audio. Ay, mamita. A ver. Tenemos la portada. Búscame la portada de la segunda, por favor. Que no se me quede. Ahí está. Al servicio de puesto interno no le cuadran las platas de Hermosilla. Ay, mamita. Dicen que no saben de dónde está recibiendo la plata, que más encima pagaba menos impuestos. Un desastre. A ver, aquí, muchachos, me gustaría escucharlo acá primero porque Hermosilla es de los dos la ojo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Trabajada para todos los lados? Sí, muy bien. ¿Seguro? Claro. ¿No? ¿Él trabajaba con Chaudi? Sí, con Chaudi. Ahora nadie lo quiere, Hermosilla. era el abogado de Crispi también. Está como Maduro. También. Por eso, con todo. Y originario de la juventud es comunista. Exacto. Que es parte del gobierno. Bueno, entonces, el punto más allá de lo de Hermosilla, que efectivamente se demoró mucho en la formalización y por eso que ahora está con el tema de la prisión preventiva. ¿Por qué se demoró mucho, crees tú? Yo entiendo por lo que explicaba el fiscal que en general con las formalizaciones y para quienes no están escuchando las formalizaciones, finalmente cuando se imputan los cargos, ¿cierto? Y se dice, se abre un periodo de investigación. Normalmente los fiscales hay algunos que tratan como de tener mayores antecedentes para que no se te caiga el caso. Perdón, me dicen soborno reiterado y blanqueo de capital. En fácil el blanqueo de capital, ¿qué sería así como? Lavado. Lavar. Washing, ¿no? Platita que es la práctica ver cómo meten. Money, don't worry. Su tren de bitacura. ¿Cómo le pasa cuando tenemos a Poli? 19, Ahora, el tema pasa también por los funcionarios del servicio de puestos internos porque esa es la otra arista donde, a propósito, cierto, de la discusión que se da del servicio de puestos internos, de su modernización, de las atribuciones que se le pretende dar al servicio de puestos internos. Imagínense, el servicio de puestos internos, un organismo que depende de manera exclusiva del director del presidente de la república, tenerlo con más atribuciones. Yo creo que esto puede ser también un buen momento como para pensar en una reestructuración y también de darle una vuelta un poquito más profunda al tema del control del servicio de puestos internos. Todo te dice, no, es que hay que reestructurar el poder judicial, los nombramientos, no, es que hay que reestructurar esto, es que hay que reestructurar la empresa eléctrica, los contratos, pero al final no pasa nada. Al final no pasa nada. A ver, Pancho Rego. Pero, déjame hacer una cosita chiquitita nomás. Lo que me refiero con el tema de la reestructuración pasa que hoy día es tema contingente el que el servicio de puestos internos tenga más atribuciones como por ejemplo el levantamiento del secreto bancario con esta mala excusa del crimen organizado, del narcotráfico, cuando, como si fuera que los motochorros van a depositar al banco digamos la plata que terminan sacando los robos. Y la realidad, cierto, es que el secreto bancario hoy día se puede levantar pero con autorización judicial, con un control que no dependa de un órgano político. Entonces, ojo, porque en el fondo este tipo de cosas dan cuenta, cierto, de que es importante los controles judicial respecto de un control político como sería el servicio. Si Luis Hermosilla no se va en prisión preventiva mejor liberemos a Daniel Jaube. Hagamos la corta, ¿o no? Si después de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos analizado, nos damos cuenta que hay uno que está con prisión preventiva por cometer cinco delitos, entre ellos, cohecho. Y con Luis Hermosilla no pasa lo mismo por la imputación de dos delitos como cohecho y la ODA activo. Chuta, va a tener que empezar a creer la minuta del Partido Comunista de que la justicia tiene algún chico de carácter ideológico. Porque lo que hemos visto en prensa últimamente es que la oficina de Luis Hermosilla al contrato de arriendo era de 17 millones de pesos. ¿Pero qué? ¿El Palacio? Información de prensa. ¿Qué Castillo Hidalgo? Lo que estamos viendo es que la fiscalía no ha sido capaz de determinar los ingresos de 100 millones de pesos en un periodo de tres años. Que para Luis Hermosilla de verdad es como nada. Porque si hay palitos para Luis Hermosilla probablemente no sea muy relevante. El tema es que estamos viendo dos delitos en particular que son cohechos lavados de activos en donde el funcionario del Estado tiene mucho que decir porque el cohecho necesita dos partes. El funcionario que hay que estar recibiendo y efectivamente y en este caso Luis Hermosilla que sería el que eventualmente estaba solicitando entregarle platita a cada uno. Uno por uno. Uno por uno. Entonces, yo me acuerdo no tengo muy buena memoria parece pero me acuerdo que el servicio expuesto interno realizó un sumario interno ¿no? ¿Qué pasó con eso? Sí, removió a cinco personas. ¿Cierto? Y entre ellos el director de grandes contribuyentes de la región metropolitana. Que se tuvo que reintegrar a propósito de que se probó de que él no había hecho un perdonazo. O sea, que él no había hecho nada ilícito. El perdonazo lo había hecho la institución mucho antes. El perdonazo a los impuestos. Exacto. Y después venía la Comisión del Mercado Financiero también ¿no? Sí, el CMF. Que también inició un sumario interno. ¿Y en qué quedó eso? Nada. Es nada. Y resulta que ahora ¡Epa! Es que si tengo buena memoria, amiga. No tengo mala memoria. Entonces acá lo que estamos viendo es una fiscalía o un ministerio público que cuando se dedica a investigar lo que tiene que hacer es pasar por sobre la institucionalidad del Estado. El ministerio público tiene que atentar contra el servicio expuesto interno. Tiene que pasar por sobre el servicio expuesto interno. Porque el servicio expuesto interno no ayuda al ministerio público. O sea, ¿cuánto se ha durado de meter la grilla? ¿O no? Entonces ahí estamos viendo un tema grave. Entonces estos mismos muchachos que a mí me dicen oye, levantamiento del secreto bancario que te la compro ya, dale. Pero con este servicio expuesto interno cuoteado políticamente que depende directamente del ministerio de Hacienda donde el gobierno puede pedir que se abra la cuenta de Gonzalo Feito o la de Pancho Rebo o la de Natalia Pergentili por un trámite administrativo. Compadre, váyanse un ratito al carajo, ¿cierto? Entonces, esto es grave. A mí parecer es muy grave. Entonces, Luis Hermosilla Caso Audio a Chucha Limpia, ¿cierto? Con su comadre Leonardo de Villalobos y los hermanitos de Factop, ¿cierto? Después metido en el caso de Sergio Muñoz el exdirector general de la Provincia de Investigaciones que estaba viviendo con arresto domiciliario porque le afectaba a causa. Designación de jueces. Después pasó por ahí un doctorado que lo oficieron al fiscal de Aysén para que pudiera bajarse de la candidatura para el fiscal nacional. Y resulta que son 777.000 páginas de transcripciones. Si hoy día el Estado de Chile no es capaz el Estado de Chile todo, 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 todo la institucionalidad de demostrar que ante este tipo de vulneraciones de la fe pública este compadre no se va en prisión preventiva bueno, cerremos por fuera. No, pues si no se va Hermosilla liberemos a Jaue al tiro. No. No, seamos justos en serio yo en realidad si Hermosilla no se va para adentro formalizado liberemos a Jaue. Y la Katy Barriga hay que liberarla también, ¿no? Pero esa está en la parcela. No pasa nada, esa está en la parcelita. A ver, Seguro. Lo bueno es que a mí, ese punto es importante. Para mí, para mí, para mí, para mí, efectivamente, por la cantidad de delitos que se le imputan lo más lógico hubiese sido una prisión preventiva. Lo mismo es que Torralba en su momento, soy súper claro. ¿Tú sabes por qué no está en prisión preventiva? Se aplicó enfoque de género. Por enfoque de género. Lo que desde tu sector proyectan. ¿Por qué? Porque era cuidadora. Así es. Entonces, gracias a tu criterio jurídico, Katy Barriga hoy día está en la casa. Entonces, por favor, seamos serios. Pero la policía también está en la casa y esa. ¿Qué enfoque le aplicaron? En el enfoque de... Hola, la... Hola, déjenmela en la casa. Déjenmela en la casa. La de Cleopatra. A ver, se volvea, se volvea. Este caso va a ser de estudio porque igual debe algunas falencias del sistema bastante interesante. Yo creo que sí o sí se va a prisión preventiva pero dependiendo de la extensión de lo que vaya a ser la formalización para que se entienda bien. El cohecho alcanza pena de crimen sobre cinco años por regla general en el 90% de los casos las personas se dan en prisión preventiva. Y el lavado de activos es un delito de espejo. Dice que es un delito residual. Viene un delito después de otro delito. ¿Pero qué es eso? ¿Es más suave, más suave? La pena viene asociada al delito base. Como el delito base es cohecho, el lavado de activos. Es peor el lavado de activos, ¿no? Claro. No, no es peor. Es igual. Cohecho y lavado de activos lo mismo. La pena de espejo. La pena de espejo. ¿Ya? O sea, la misma pena el lavado de activos va a ser lavado de activos. Usted se pulvea que usted lideró el caso de La Polar. Usted lideró el caso de La Polar. El escándalo financiero, la repactación inlaterale, el desastre que tenía el alcalde que más encima andaba haciendo charlas en las universidades. Usted se encargó de ponerle el cascabel al gato. ¿Qué cree que va a pasar con Hermosilla? Tíreme una. Sí, no, yo creo que sí va... Pero más, ¿sabes por qué? Pero no, no, no. Es que yo dije... Mira, yo en este mismo programa y me autofelicito porque estaba súper bien en el criterio, se demoró la formalización y yo dije, ¿por qué todavía no se ha identificado el funcionario público que estaría participando en la figura del coche? Porque no vale decir... ¿Va a quedar con prisión preventiva? Yo creo que si ese funcionario existe, el riesgo de quedar en prisión preventiva crece. ¿Es para usted un riesgo de Hermosilla? Pero es un riesgo para la sociedad por el cuantum de la pena. Para los que no lo conocemos, no. Para los que sí. No, no. Este es un debate interesante. En general, cualquier pena que exceda los cinco años en abstracto se considera que es un riesgo para la sociedad porque la política criminal, vale decir, el Congreso, dijo que esa era conducta muy peligrosa y por eso merecía una pena y una sanción tan alta. ¿Ya? No está tan vinculado a la posibilidad de reincidencia como algunos jueces a veces lo hacen, eso es lo que está, pero si no que tiene que ver más con la entidad de la pena. Pero ojo, que no se pase por alto la querella del servicio de impuestos internos y aquí yo sí quiero estar muy de acuerdo con el panel de derecha. Aquí le falta autonomía, pero además falta que le quiten la acción tributaria porque en este caso el servicio de impuestos internos tiene la llave, tiene la llave maestra, claro, ocurrió en Penta, ocurrió en Soquimich, que tiene la llave maestra de que si ellos no ejercen la acción no hay investigación criminal en delitos tributarios. en el servicio de impuestos internos. Si no ejerce la acción en el servicio de impuestos internos. Bueno, que es lo que pasó con los otros casos que no se querellaron. Exacto, y estos delitos, de acuerdo al artículo 97 del Código Tributario, van penas desde simples delitos hasta crímenes. O sea, también hay, en materia de evasión de impuestos hay que ver bien exactamente cuál es la fórmula que utilizaba para evadir impuestos. puede tener pena de cinco años y también ahí habría otro riesgo de prisión preventiva clarito. Pero quiero decirte algo más, porque también Constanza... Vamos a salir con un diplomado en cursos de... Es que me dedico a delito con él, pero la UAF, quiero hablar de la UAF. La unidad de análisis financiero. La unidad de análisis financiero. Que salta al tiro por las transferencias. Sí, ahí ya se le quiere entregar realmente esta atribución de poder liberar el secreto bancario. ¿Ya? La UAF en este momento le puede pedir a los bancos, o sea, en realidad a los bancos, y la institución financiera que es la obligación de informar las operaciones sospechosas. ¿Sabes que en Luis Hermosilla no habían informado desde enero? Y cuando saltó el tema de los audios, recién las instituciones y los bancos informaron... Usted me está diciendo que algún funcionario del banco de Hermosilla No, te estoy diciendo que el modelo que existe de entrega de información sospechosa funciona a voluntad de los bancos y las entidades financieras. André, te puedo hacer una contra pregunta, cortita. Pero déjame decirte, cuando aparece el caso audio, se entrega esa información, se activa la investigación tributaria, no cuadran los ingresos, la plata que pasó por su cuenta corriente con los impuestos que declaró, pum, aparece la querella del servicio de impuestos internos. Por eso es tan importante. El banco, perdón, no hay un sistema automatizado de inteligencia artificial que cada transferencia no existe. Sobre el monto la UAF no se activa. Es una operación manual. Ah, es manual. Es una operación manual. Igual que él, por ejemplo, las automotoras están obligadas a que si alguien llega a comprar un autito con un maletín, la automotora tiene que informar y uno cree de buena fe que se está informando. Bueno, de hecho, voy contigo Pancho, de hecho, hay un caso que me la contaron. Llegó un, fíjate, está pasando muy seguido, llegó un chico al banco, dijo, quiero abrir una cuenta corriente y le ejecutió el banco, le dijo, bueno, abra su cuenta corriente, ¿cómo se llama? Pedrito, listo, pim, pum, y tu honorario, más o menos, ¿cuánto ganas tú? Y Pedrito dijo, yo gano más o menos entre 800 y 900 lucas, listo, ok. Pasaron cuatro semanas y estaba recibiendo 10, 12 palengues mensuales. Le estaban depositando en la cuenta. Entonces le ejecuté al hijo, flaco, necesito que engañe a la oficina. Me dijiste cuando abriste la cuenta, me dijiste cuando abriste la cuenta que ganaste entre 700 y 800 lucas y ahora te están depositando 10, 8, te fuiste a trabajar al congreso, ¿qué hiciste? No, te juro, no, le tienen que abrir la cuenta, le tienen que abrir la cuenta, pero después tienen que preguntar de dónde está viniendo la plata. A ver, Pancho, tú querías decir, eso no, pero digo, pero cachan, cachan más o menos cómo se viene la cosa. Muy corto, antes, Pancho, muy corto, hay un procedimiento que tienen los bancos que cuando el saldo en la cuenta corriente es mayor a 10 millones de pesos, el banco te pregunta. 10 mil dólares. Inmediatamente, perdón, 10 mil dólares. A voluntad, pero de ahí parte el proceso, entonces, ojo que ahí, ahí tiene a lo mejor un punto lo que dice Andrés. Efectivamente, algo está fallando y a pesar de que podamos estar de acuerdo o no en que la UAP tenga acceso libre a nuestras cuentas, a mí me parece que al menos hay que analizarlo porque finalmente mucha gente se dice, bueno, pero si usted no tiene nada que esconder, no importa. Todo Occidente va en aras de liberalizar el secreto bancario en temas administrativos. Lo hizo Suiza, imagínate, como el país de los bancos. Un segundo dato, lo que no cuadra, ojo, lo que no cuadra en el arqueo no son 100 millones de pesos, Pancho, son 377 millones de pesos desde el 2019 al 2023, que en el fondo es lo que las sociedades de este señor declaran versus lo que recibe la cuenta corriente. Son 377 millones de pesos. Pancho. Sí, Andrés, mi problema de fondo es que efectivamente si hay estos países es que han levantado ese secreto bancario que es un tema que estamos discutiendo hace bastante tiempo, pero es que en Chile se te pierden los computadores, entonces en Chile hay que firmar convenios con fundaciones que son de papel y no existen. En Chile el problema que tenemos es que los funcionarios hacen los larry. En Chile el problema es que el Estado no funciona, entonces yo estoy de acuerdo contigo cuando tú me decís la unidad de análisis financiero básicamente lo que hace determinar por un criterio que es político no técnico, entonces tú me estás diciendo el argumento, tú mismo argumentaste, tu argumento se basó en decir la unidad de análisis financiero es lo que hace determinar esto de forma manual, entonces incluso en el caso de Luis Hermosilla nunca saltó la alerta, ¿por qué? porque no está automatizado, hay un compadre detrás de esa institución que es el que designe y dice mira a este lo vamos a seguir, a este no, al gran hermano y ese es precisamente mi problema con estos muchachos, compadre, estos muchachos que están hoy día gobernando fueron capaces de gastarse el presupuesto de la nación haciendo campaña en una elección, sancionados por contraloría, o sea, ese es el nivel, entonces si tú estás dispuesto a pasarle tu cuenta corriente personal a este gobierno que no tiene ningún escrúpulo en meterse y utilizar los fondos del Estado para sus propios intereses personales de su sector y empezar a repartir el fondito porque el caso de convenio va en 100.000 millones de pesos, 100.000 millones de pesos, la mitad del presupuesto del régimen británico. Entonces, entonces muchachos, acá, no, pero espérate, me vas a dejar terminar y después te vas a contestar. Y acá, y acá, lo que estamos viendo es una defensa corporativa por parte de la minuta, ¿por qué esta minuta? Esta minuta de paredes, metamos el secreto bancario, metamos el secreto bancario, metamos el secreto bancario. El secreto interno hoy en día es una herramienta política del Ministerio de Hacienda, listo. En Chile empecemos a decir las cosas por su nombre. Y no es el tono, compadre, para que no te asustéis porque estoy hablando muy fuerte, no, es decir las verdades. Y las verdades en Chile están doliendo, ¿por qué? Porque nos estamos acostumbrando a enfrentar a esos mentirosos patológicos de la izquierda y del gobierno y empezar a decirles lo que ellos hacen hoy en día por la institución. Esa es la verdad. Ha tenido muy pocas fiscalizaciones con los grandes contribuyentes, o sea, si le ha servido a alguien hacia el molino, es de los grandes grupos económicos y esa es la realidad. Pero con independencia, pero déjame terminar una sola idea, hay que develar, la UAF es una cuestión muy rudimentaria, son veintitantos funcionarios que incluyen la secretaria, la persona que hace el aseo y el proceso es muy poco. Esto lo hablamos también acá. O sea, no hay mucho ánimo tampoco. No, hay que meter automatización, que los procedimientos interpongan lo menos humano, lo menos humano posible. Rodrigo, ya, Rodrigo, Rodrigo. Oye, Gonzalo, pero, a ver, Pacho, y la pandemia, y todos los millones que se gastaron en el hospital, en la salud, que pasaron en vano, un constituyente de ustedes que gastó, que contrató el hotel riesgo, ahí el espacio riesgo para tener camas falsas. ¿Dónde están esas platas? Porque ustedes usaron... Yo te pregunto. Te vais a ir querellado, pero, que vos padres, te doy un consejo de amigo, de amigo, para hablar, investiga. Primero investiga, porque en este programa, en este programa en Sin Filtro, Arturo Zúñiga se hizo un par de chalas en este estudio, con Javier Velasco, el embajador de España, que le tiró la misma... Pero esa, después no la veía a nadie, por favor. Que le tiraste eso. No, ahora le voy a demandar. Y es mentira. No, no, amigo, es mentira. Y después le imputaste al papá de Macaya el delito de violación cuando es abuso sexual. Es un delito distinto. Son los dos grandísimos, compadre. Y nosotros lo condenamos. Ya estamos de acuerdo. Amigo mío, pero todas las platas... No estamos de acuerdo. Si tú te vas a sentar en un panel de televisión, amigo, a tirar con ventilador, a mí me gusta el estilo. Está bien, porque yo soy igual. Pero hácelo con datos que sean verídicos, porque te vas a ir querellado. Entonces, amigo, bájale un cambio, estudiemos, veamos los delitos y después debatamos. Ya. ¿Estamos? Sí, pero... Hermano, arriba, cierrenme la mano, hermano, que se escucha todo. En este programa... Ya, yo te acepto todo lo que tú... Ya, Rodrigo, ya, como es mi primera vez, yo acepto mi responsabilidad, y como no soy de frente amplio, como yo no soy de frente amplio, yo pido disculpas y reconozco mis errores. Entonces concéntrate, hombre, si no es tan difícil, concéntrate antes de hablar, de tal manera que lo que diga no sea mentira, ¿cachai? Súper concentrado, súper hiper concentrado. Usted le da con la izquierda, le da con la centro izquierda, le da con los dineros de la izquierda, pero usted tiene demasiados tejados de vidrio, no voy a dar nombres, está bien. Es verdad. Hay demasiados tejados de vidrio, demasiado. Entonces, ¿por qué no quieren abrir las cuentas bancarias ustedes? ¿Por qué tienen miedo a abrir las cuentas bancarias? Yo voy a aceptar las disculpas de... No, 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 de verdad te lo digo porque lo de espacio riesgo es súper grave. Es muy grave lo que dijiste porque eso de camas falsas y todo el cuento, hubo gente que de verdad que espacio riesgo se utilizó y como dice Pancho, Arturo Zúñez hizo un par de charlas con respecto a eso, pero voy a aceptar en ese sentido las disculpas respecto de un error pero en el fondo la invitación es antes de hablar pensemos bien lo que se va a decir de tal manera que lo que se diga no sea falso. Ahora, respecto al tema del secreto bancario, como bien decía Pancho, antes de esto es más viejo que el hilo negro, es un proyecto que se está buscando instaurar desde el año 90 en adelante y eso ¿por qué se está haciendo? Hoy día se dice que es por un tema relacionado con el crimen organizado, narcotráfico para perseguir esos dineros, eso no es verdad, eso no es verdad, se quiere levantar el secreto bancario vía administrativa precisamente para poder a voluntad decidir a quién veo con qué movimiento y no es verdad tampoco que lo que decía Andrés de que todos los países desarrollados están hacia la liberalización, no, no es así, claro, en países donde tú tienes un organismo autónomo, en países donde tienes un órgano colegiado, donde el director de servicios de puestos internos del pasado no te dice mira, no importa que no pruebe la reforma tributaria porque igual con las facultades que tengo igual lo voy a ocupar, en países donde vía circular, es decir, por un oficio del propio servicio de puestos internos se inventan impuestos, o sea, claro, en esos países no pasa eso, pero acá sí, entonces yo creo que igual es importante, en el fondo, que antes que tratar de vulnerar los derechos a la intimidad y derecho a la privacidad de las personas, primero, veamos que el servicio de puestos internos no pasa a llevar la ley, no pasa a llevar la constitución, tratemos que el servicio de puestos internos ojalá no sea un órgano político dependiente del presidente, y ahí nos sentamos a conversar antes de vulnerar derechos fundamentales. Maxi Piergentili, Maxi Piergentili. Yo quiero hablarle a los excelentísimos magistrados de la Corte Suprema en este caso, y luego voy a dar algunos argumentos para hablarle directamente también al Poder Legislativo. A la Corte Suprema yo quisiera decirle que hemos escuchado en este programa muchas veces y estamos todos de acuerdo que en Chile existe una gran crisis moral, más que política, más que social, más que económica. En Chile, hoy día, ¿cierto? Atomia, sí. Magda, tenemos una crisis moral donde vastos sectores de la población, lamentablemente, tienen dificultad para entender qué es lo correcto de lo incorrecto, qué es lo bueno de lo malo, por ejemplo, el tema de los tres años. Hay una grave crisis moral y yo le quiero decir a los ministros de la Corte Suprema que ustedes tienen una responsabilidad con el país porque al ser el órgano colegiado jurisdiccional más importante de Chile, ustedes tienen un problema interno muy importante que tienen que resolver a la máxima brevedad porque cuando el país pierde la confianza en su máximo tribunal que debe ser, yo creo que estamos todos de acuerdo en esto que estoy diciendo, debe ser el faro de lo que es la justicia y ustedes con una guerra interna no le hace bien al país. Ustedes debieran remover a jueces de la Corte, perdón, de los tribunales inferiores como por ejemplo el juez Urrutia, por ejemplo, Héctor Barrasa en Narica, la jueza de Aysén. Si te pongo una pregunta en el caso cierto de los jueces y lo que estamos viendo en el caso de Mosilla que todos creemos y la olemos de que varios están mojados, hay maletines y eso es así, pero no está comprobado. ¿Puede el presidente de la República decir muchachos, secreto bancario, todos los jueces se le abre a todos? Mira, lo que puede el presidente de la República hacer y ninguno se ha atrevido a hacer desde el Wynne en adelante es que el juez en la Constitución, Gonzalo, tiene la facultad para velar por la conducta ministerial de los jueces y ningún presidente por miedo a la Corte Suprema, por miedo a los magistrados porque creen que esto es meterse en las atribuciones de otro poder del Estado. Cuando está dentro de la Constitución ningún presidente de la República se ha atrevido jamás a abrir un cuaderno de remoción contra ningún juez y contra ningún magistrado. Aquí está completamente justificado, por ejemplo, que el presidente de la República o incluso la misma Corte Suprema abra cuadernos de remoción en contra del juez Urrutia que le dio los beneficios al tren de Aragua. Ese es su amigo. Sí, mi amigo que me tiene querellado. En contra del juez Barraza que le dio 50 testigos protegidos al tren de Aragua en contra de la jueza de Aysén que le dio el dato a su ex marido para que se zafara a su hijito. Toda esa gente, estimados ministros de la Corte Suprema, el llamado es a ustedes a que por una vez hagamos una limpieza al Poder Judicial y yo hago un humilde llamado como un simple abogado a que ustedes comiencen un plan de limpieza del Poder Judicial porque creo que todos estamos de acuerdo en que la grave crisis que vive nuestro país parte por el Poder Judicial. El Container productos para tu casa y oficina. Muebles, hogar, decoración, iluminación, computadores, ropa de cama, lo que necesites. Una oferta diversa con descuentos permanentes. Dos tiendas para visitar en Santiago. Avenida México 773 Recoleta y San Ignacio 951 Quilicura. O si prefieres entra a elcontainer.cl y vuélvete loco vitriñando y comprando online. El Container en resumen todo para tu casa y oficina. Después del programa Mi Descanso se lo entrego a las camas y colchones celta. Para mí es importante dormir bien. Desde 1936 los chilenos confiamos en la tecnología de los especialistas. Pioneros en fibras orgánicas que mejoran la experiencia del sueño. Celta creando sueños desde 1936 en tiendas y en celta.cl Transforma tu dormitorio en un espacio único. Visita las tiendas Celta de Santiago la RON280 en Coquimbo y celta.cl No te pierdas el mes de agosto aniversario Celta creando sueños desde 1936. ¿Sabían que los productos Swan son fabricados por FPC Tissue una empresa familiar ubicada en Coronel Región del Bio Bio? ¿Y si compramos el de siempre? No, no se ha impago elige el del Cinde. ¿Swan? Sí, po. Atrévete a mirar para el lado. Swan, calidad para todos. Un cariñoso saludo a todos los trabajadores de la planta de Swan en Coronel por el tremendo esfuerzo de producir productos de altísima calidad. No se ha impago apoya a la industria regional elige papel higiénico Swan el del Cisne. Si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en facturing y leasing. En Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas. Factotal más de 30 años en Chile y con presencia en Estados Unidos Perú, Colombia y próximamente en Paraguay. Entra a factotal.com Haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente. Factotal una ayuda para hacer negocios. Deme la música por favor. El secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok. No, no, no. Solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír. Nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores Cappuccino Classic Cappuccino Vainilla y Chai Latte. Cápsulas Marley Coffee Talking Blues El secreto de las mañanas felices compatibles con máquinas Dolce Gusto Encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee Más información en marleycoffee.cl Yo creo que Luis Hermosilla yo lo he repetido desde que este caso explotó es no solamente un mafioso no solamente tiene una mafia alrededor de él sino que además es un peligro para la sociedad Yo encuentro que esta declaración de Luis Hermosilla es extraordinaria y es extraordinaria por algo señor y señora porque Luis Hermosilla no va a poder ocupar la atenuante responsabilidad penal de haber colaborado con la justicia porque esta declaración sencillamente cuando uno la lee es vergonzosa él cometió un error error de pasar la plata error de sepárate una gambita error de pagate lo que debí los 10 millones que debemos error y si necesito apretarlo a ese gallo que le vamos a pagar porque vamos a quemar un edificio si necesitas quemar un edificio traete la mina o sea todo lo que escuchamos Hermosilla no lo reconoce solamente reconoce un error de lenguaje por lo tanto afortunadamente esta declaración en el juicio yo espero que no sea un atenuante segundo vuelvo a insistir yo creo que de aquí a una semana a la formalización que creo que es el martes o miércoles les puedo asegurar que este sábado o este domingo en algún matutino viene public reportaje con alguna bomba de humo lanzada por el abogado del señor Hermosilla Juan Pablo Hermosilla que trabaja en la fundación La Confianza entonces vamos a tirar una bomba de humo como lo dijo Mayor la otra vez y así vamos desviando la atención de todo el mundo pero escuchenme bien Hermosilla se tiene que ir preso sí o sí o sea pero mínimo o si no yo no pago más impuestos el fiscal nacional dijo una cosa ayer dijo una cosa bastante importante dijo que por la entidad de los delitos lo que había que solicitar aquí lo que debía solicitar el fiscal no lo puede mandar por cierto era la prisión preventiva la prisión preventiva primero porque Hermosilla durante un año tiene que haber ocultado toda la prueba posible segundo porque es un peligro para la sociedad o sea alguien que blanquea soborna y blanquea 20 mil millones de pesos es un peligro para la sociedad y por último eso es un delincuente yo creo que este tipo puede terminar en cualquier parte entonces yo creo que tiene todas las factores ¿cómo eso es terminar en cualquier parte? puede terminar arrancándose ya hemos visto varios arrancarse pero me imagino que ya avisaron a los muchachos que la pedían en aeropuerto que ojo que este mañana puede ser la gran cara en rojo puede ser bueno entonces lo que yo quiero decirle al fiscal fiscal pida prisión preventiva y al juez de garantía de verdad si este personaje queda libre quiere decir que todos ustedes están metidos en el asunto y lo digo con harta responsabilidad como abogado pero este tipo de delito escuche soborno delitos tributarios y lavados de activos o sea estamos hablando de delitos gravísimos si este tipo no queda en prisión preventiva serían realmente vergonzoso para el sistema judicial diputado para aportar un dato solamente se acaba de liberarse unos minutos la investigación dejó de ser reservada y un dato que llama la atención la acusación de Andrés Chadwick se le pidió al señor Sauer que pagara en el extranjero 30 mil dólares por un informe en derecho que se iba a usar en la defensa del señor Chadwick y mira las joyas ¿cómo, cómo, cómo, cómo? a ver, a ver, a ver esto, a ver, a ver en la defensa espérame un poquito échete para atrás la acusación constitucional contra Chadwick diputado échese para atrás acusación constitucional contra Chadwick el señor Hermosilla le pide al señor Sauer que pague 30 mil euros en el extranjero a un señor a Daniel Sauer que dice que tenía acceso a cuentas bancarias extranjeras Daniel actuó como intermediario únicamente estos fondos yo se los reembolsé no recuerdo quién hizo ese gasto quién puso los 30 mil dólares para pagar ese informe en dólares en el extranjero un informe para Chadwick Chadwick no me cuadra explícalo más por qué es que eso es lo que a nadie le va a a nadie en la acusación constitucional lo que hicieron contratan a un experto extranjero no lo que está haciendo no lo que está haciendo el tema es 30 mil dólares cuánto estamos hablando 30 millones 30 malitos quién los puso porque lo que dice Hermosilla para qué vaya a contratar un abogado extranjero pregúntenle a los que lo contrataron solamente lo va a adornar no estoy defendiendo a nadie no lo que está pasando muchachos es que le están pidiendo hazme el depósito afuera esa es pero qué puso 30 millones no claro no me acuerdo que asumió el gasto no no Jaime si no estoy cuestionando el punto el punto que estoy diciendo es los abogados ejercemos nuestras profesiones salvo que tú seas experto en derecho internacional la ejercemos dentro de Chile por lo tanto porque yo tendría que contratar un informe en derecho para una acusación constitucional fuera de Chile es únicamente de alguien que no es abogado pidiendo yo con esto no estoy defendiendo esto lo dijimos cuando estalló qué íbamos a tener ahora vamos a tener comida muchachos hasta diciendo fácil a ver senadores yo creo que uno de los elementos a estudiar es el señor Chadwick va a ser uno de los elementos estudiar porque además es socio de este caballero digamos pongámosle caballero Hermosilla entonces si se contratan muchos informes en derecho si se contratan informes en derecho para pagar asesorías en el gobierno eso se hace ahora a mí me da risa cómo inventan esta figura de casos audios como para desestimar la prueba de esto de un audio que fue sacado sin consentimiento esto no es un caso audios esto es un caso de soborno caso Hermosilla pero han tratado de pintarlo de casos audios justamente para desestimar este tema y lo que dice acá el colega diputado yo creo que es interesante ver no solamente esto sino como muchos informen en derecho se pagan dentro del estado que yo creo que son muchas empresas y lo hemos visto de derecha a izquierda lo primero lo de Jaime está sabroso muy sabroso porque efectivamente Rubio Hermosilla asumió la defensa de Andrés Chadwick después de la acusación constitucional tras estallido delincuencial ¿cierto? y sería muy sabroso ver qué hizo después Rubio Hermosilla porque después defendió a otro ¿a quién defendió después? ¿porque trajaron el segundo piso? sí pero no me netejo no me netejo que también un salito rojo que es importante acá primero repitamos la cuña que yo creo que la cuña hay que instalarla si lo Hermosilla no se va en prisión preventiva cerramos por fuera liberemos ¿se acuerdan caso convenio? ¿cierto? la grande 16 gobernaciones involucradas todas todas con algún casito plata de Pro Cultura hasta la fundación de la expresidenta Bachelet Horizonte Ciudadano 360 millones de pesos región del Bío Bío monto total 90 mil millones de pesos Hermosilla solito 20 mil millones de pesos para que nos hagamos la dimensión de cuánta plata efectivamente se podría estar lavando a través de este tipo de actuaciones de este abogado que claramente tiene que caer en prisión preventiva cortito y al hueso al colegio de abogados sigue el colegio de abogados ¿a qué hora van a destituir a este sugero? a este lo tienen que condenar ¿quién? ¿lo tienen que condenar por el tribunal de la Santa Rota? en Italia en Roma en el Vaticano tiene que venir el Papa a este tipo hay que suspenderlo el colegio de abogados o ustedes suspenden a este tipo el colegio de abogados o los que estamos colegiados nos deberíamos retirar todo yo coincido con el hecho de que hay que investigar y meterse en la figura de Andrés Chaudi porque la discusión de las 20 mil millones de pesos y todo eso al final es solamente un pelo en la cola en todo este caso porque mira yo recuerdo yo recuerdo como en el caso convenio en el caso democracia viva reclamaban a viva voz que era imposible que Catalina Pérez que era pareja de Daniel Andrade no supiese nada Andrés Chaudi compartió oficina con el señor Hermosilla eran íntimos amigos y Hermosilla se ligó al riñón del piñerismo de hecho Hermosilla al comienzo de la transición después de la dictadura usaba a ex agentes de la CNI junto con Chaudi para que declararan dame un segundito déjame que me pasó el teléfono Karim te voy a acercar o no a ver te voy a acercar o no hazle 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 Hermosilla reconoce que Sauer pagó desde sus cuentas en el extranjero informe para defender a Chadwick es que ese es el punto Sauer creo que esa es plata para otra Sauer para defender a Chadwick pero es que Gonzalo Gonzalo el problema el problema no se trata de solamente el caso de sobornos delitos tributarios lavado activo en este en este en particular Hermosilla es un funcionario del piñerismo es la mano derecha podríamos decir de Andrés Chaudi está bien pero está pero como lo están se acuesta pero pero esto no es nada esto sigue siendo el pelo de la cola empezó a cantar el gorrión no no ni siquiera ha cantado no ha dicho nada ni siquiera ha cantado no ha dicho nada no ha dicho nada los 370 millones de pesos que están investigándose que no cuadran en las cuentas de Hermosilla entre el 2019 justo cuando trabajaba el señor Hermosilla para Sebastián Piñera y cuando Sebastián Piñera contrató con dineros públicos a Hermosilla designó a más a Sergio Muñoz en la PDI que le filtraba información privilegiada respecto a casos que involucraban directamente a Piñera que involucraban directamente a gente de su sector como el señor Felipe Guevara que está investigado o el señor Torrealba es la forma de operar de la derecha o más bien del poder en Chile que vincula al poder empresarial a la justicia a los partidos tradicionales y el señor Hermosilla puede haber sido muy transversal pero su jefazo era Sebastián Piñera me gustaría escuchar me gustaría escuchar ahora que yo sé que debe estar un poquito incómodo Giovanni Calderón pero siempre ahí usted dando cara en modo prime no incómodo para nada todo lo contrario no todo lo contrario si yo yo soy igual que sí claro igual que al en parte yo soy una persona que cree que la justicia tiene que operar y si la fiscalía logra demostrar los cargos que está imputando Hermosilla Hermosilla tiene que sufrir las penas del infierno no no tengo y si aparecen otros involucrados pero si estos involucrados empiezan a aparecer y son muy cercanos a su tienda pero tendrán que cumplir con la ley y ser condenados y cumplir toda la pero yo quiero hacer una reflexión precisamente a propósito de lo incómodo que tú crees que yo pueda estar primero decirles que el señor Hermosilla fue tierno militante del partido comunista pero parece que el dinero hace que la gente transforme sus ideales y es descendiente además de Nureldine Hermosilla un gran abogado defensor de derechos humanos ni más ni menos igual que su hermano todos provenientes del mundo y de la raíz de la izquierda primera cosa segundo que yo estoy de acuerdo con que todos los que estén involucrados en un caso judicial de cualquier naturaleza sufran las penas del infierno pero esta cosa de relacionar a este con esto o sea a este lo llamaron entonces este también está metido Isabel Amor una activista por los derechos humanos discriminada políticamente porque su padre fue condenado en un caso por ser hija de no me voy a referir no me voy a porque acá acá se está hablando de que porque acá se está hablando de que ah que Chadwick como era la acusación constitucional de Chadwick que está metido no si esos 30 mil eso estamos leyendo el titular esos 30 mil dólares de partida senadores Bianchi aclaro no son socios de Chadwick pero comparten techo no fueron fueron como bien dijo en algún minuto fueron tuvieron una compartieron techo digamos pero así ya hace mucho rato no sé yo no sé si tú subiste que compartieron algo más pero déjame déjame terminar o el hacer trampa déjame terminar esto de que déjame terminar esto de que de que condenemos al hijo de al hijo de a la hija de al amigo de lo único que hace es debilitar la institución y la confianza porque yo me pregunto una cosa que hoy día se la escuchaba Nicolás Vergara en una radio ¿qué pasa si no se descubre nada jugoso en el celular de Hermosilla? no ya pero cambia la radio no cambia la radio Giovanni escúchala déjame terminar déjame terminar déjame terminar por favor está escuchando radio Disney déjame terminar ¿saben lo que pasa si no se encuentra nada jugoso? porque se produce la reacción de ustedes la reacción la reacción de la horda se produce la reacción de la horda porque la horda está convencida de que hay cosas jugosas y si no hay nada jugoso va a quedar convencida que probablemente lo haya que acá hay gato encerrado entonces lo único que logramos pero están equivocados lo único lo único que logramos con este debate a diestra y siniestra sin distinguir responsabilidades atacando cualquiera producto de los hechos de terceros lo único que logramos es debilitar la institución lo digo muy en serio ¿saben cómo se llama eso? encapsular el problema cuando un problema sistémico lo encapsulan igual que trataron de hacer con democracia viva en el caso convenio y fundaciones acá el señor Giovanni Calderón tratando de encapsular ¿qué quiere hacer Giovanni que caiga Hermosilla un par más pero que no se debele el problema sistémico porque eso no solamente es lo que dice acá Giovanni Calderón y todos nos reímos de que puede que no encontremos nada yo no me olvido que definieron que se iban a a mantener en privado las conversaciones con cerca de 400 clientes por secreto profesional que fuera de un abogado que quería destruir el teléfono de Hermosilla que quería destruir el teléfono de Hermosilla Karim quiere decir Karim viene muy bien no 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 lo que pasa es que hay un profesor hay un profesor alemán se apellido Kai no se se pronuncia bien Kai pero yo tuve acceso siendo diputado a esta acusación especialmente pronunciado ¿cómo? especialmente pronunciado es tu idea y he pedido que se revise este informe que recibimos como diputados y en ninguna parte hay un informe en derecho del profesor Kai que fue contratado para el señor Hermosilla entonces esos 30 mil euros o el informe estaba malo quizá era para pagar el yatecito o el informe estaba malo pero ¿por qué no está en la acusación constitucional en la defensa ningún informe del profesor Kai? ahora hay un puto a ver pa charpentía por favor simplemente lo que pasa es que aquí me voy a poner media fome pero yo creo que es relevante entonces no en mi función de profesora ¿por qué? porque fíjense que es increíble pero a mí me parece al final de todo todo tiene algo positivo y yo creo que lo positivo de esta noticia lo positivo de esto es que tanto el panel del frente como nosotros todos reprochamos transversalmente aquellos atentados al mercado financiero al final del día el mercado entonces es validado por un sector transversalmente ¿por qué? pero este no es el mercado financiero este es el servicio impuesto interno el mercado financiero porque operaban básicamente con las famosas facturas falsas etcétera y todos sabemos el fraude que se ha llevado adelante que afecta enormemente a nuestro sistema financiero y a mí me parece positivo que el panel del frente reconozca que es grave precisamente porque atenta el libre mercado cuestión que para nosotros al menos es muy relevante eso por una parte y bueno y lo segundo creo que tiene que ver con que las personas comprendan que al final el sistema financiero es relevante porque es el mercado es el lugar donde se tranza el ahorro en donde oferentes y demandantes de ahorro van a buscar a ese lugar ¿hacia dónde va a charpentar? ¿qué me quiere decir? ¿que ellos apoyan el capitalismo? así es eso es lo que quiero decir están reprochando esto porque es un atentado al libre mercado es un tema de justicia está bien es un tema de justicia pero hoy día es relevante porque atenta contra el mercado financiero lugar que es necesario porque a mayor profundidad y densidad y seriedad y crédito y guía en nuestro sistema financiero eso es bueno para Chile ¿por qué? porque más empresas pueden ir a ese lugar a buscar financiamiento para poder desarrollar actividad económica que tanta falta no hace en nuestro país ese riesgo es un impuesto interno lamentablemente fue en alguna medida por lo que hemos visto capturado todo tiene juguloso ese discursito de la AFP cuidemos el ahorro porque es la plata de los trabajadores es el renta auspiciado ¿qué es lo que refiere a usted? ¿qué es lo que refiere a usted entonces? básicamente porque la AFP dice cuidemos el ahorro los trabajadores somos responsables mi platita pero lo que no te dicen es que cuando usted que es trabajador que se levanta a las 6 de la mañana que gana 500 mil pesos va a ese banco a pedir plata no, usted no califica entonces ese reel del mercado y todas estas cosas del ahorro no, a mí no tiene con letra chica acá atrás está la AFP hábitat capital entonces por ejemplo el caso de Hermosilla ¿cuál es la diferencia del caso de Hermosilla con el caso de licencias falsas por ejemplo? o con los 100 civiles de funcionarios públicos que han contratado yo estoy de acuerdo con Dao porque yo creo que aquí sí en esta vuelta y vuelta y vuelta aquí sí hay un intento igual que vemos en el caso de fundaciones un intento de generar y encapsular que lo dijo Karim muy bien o lo dijo Jaime no, Dao no lo dijo no, no, no pero dijo otra cosa dijo esto le pusieron nombre caso audio caso audio el nombre caso audio ustedes saben que lo inventó una agencia de comunicación contratada por el hermano y defensor del señor Hermosilla Juan Pablo Hermosilla entonces esto es una manera de encapsular esto es una manera de encapsular el problema yo ahí estoy de acuerdo y también recordar que este señor o estos dos señores son más transversales que la cresta o sea en ese teléfono no solo debe estar Chadwick me parece que es evidente incluso si Hermosilla trabajó para el ministerio del interior digámoslo tal cual sino que además deben haber de todos lados te digo cuatro jueces fáciles de partida de partida por lo menos además ese otro tema nombramiento de jueces si aquí hay un tema muy delicado aquí hay una cosa que está pasando al interior de la corte suprema que es el toque que nadie se ha atrevido a meterse en serio que es lo que pasa dentro de la corte suprema y cuál era la influencia de Hermosilla caballito de bronce y este señor era tan transversal que nombraba jueces nombraba notarios era abogado Miguel Crispi era amiguito de la Toti Orellana o sea todo el cuento está todo armado todo armado todo armado el hijo amigo de todo este grupito de señores Chavo yo creo que aquí perdónenme pero aquí que caiga quien caiga pero caiga quien caiga en el caso Hermosilla si aquí tienen que caer gente que uno ha apoyado conocido hay que tirarle en la cadena porque una persona como Hermosilla aquí termino una persona como Hermosilla es una no solamente una vergüenza es una afrensa es un peligro no para la sociedad para la democracia y la institucionalidad por eso con él hay que ser más severo que con nadie porque así como somos severos con un alcalde que se robó cosas aquí tenemos que ser severos parece guagua de pecho aquí tenemos que ser severos porque aquí también hay un daño a la institucionalidad pero mucho más grande incluso mucho más grande senador yo una vez venía de Punta Arena pasé a una bencinera camino iba hacia Valparaíso venía de Punta Arena sí me estaba tomando un chai late un chai late y un croissant y recibo un llamado recibo un llamado pero estaba en Punta Arena ¿dónde estaba? no, no estaba en la bencinera venía llegando de Punta Arena pasé a tomar desayuno un chai late croissant y recibo un llamado no esperado que Sebastián Piñera junto a Andrés Chadwick ofreciéndome ofreciéndome qué proyectos quería yo para defender la figura de Andrés Chadwick entonces no me cabe duda si la protección viene desde arriba para, para, para aguántame un poco aguántame un poco aguántame no, no, no aguántame un poco aguántame un poco no, espérate al emparte aguántame un poco aguántame un poco déjame entenderla no, no, no llega al pueblo Puntarenas Puntarenas avión aeropuerto de Santiago pum agarra auto dirección Valparaíso chaylate croissant croissant teléfono Sebastián Piñera Andrés Chadwick cuando estaban cuestionados Chadwick si ofreciéndome qué quiere para para, para, para para limitar el margen para proyectos para la región y diciéndome te van a explicar todo te lo puede explicar el abogado Hermosilla esa fue la llamada que yo recibí siendo diputado qué año estamos hablando 2019 2019 2020 qué necesitas qué proyectos quería yo qué proyectos quiere te van a llamar te van a explicar todo y usted me blanquea a Chadwick y es primera vez que escucho al señor Hermosilla como para llegar hacia él para que me explicase y te va a llamar Hermosilla para votar a favor del señor Chadwick pero habló con Hermosilla o no se nota no hablé con Hermosilla pero cuáles son y te ofrecieron te ofrecieron proyectos ¿qué te ofrecieron proyectos? es bueno lo que lo que comenta el senador es una bomba que va a ser buenísimo es buenísimo porque muestra muy claramente y de manera descarnada cómo opera la política tradicional en Chile y esto pasó el 2019 entiendo y los tratos de Hermosilla con el piñerismo pasaron los dos gobiernos de Piñera y nos podemos remontar hasta el 93 yo quiero insistir en ese punto Luis Hermosilla junto a Andrés Chaudik llevaban a ex agentes de la CNI miembros de la PDI a dar declaraciones falsas en el caso Jaime Guzmán para tercer lavar hacia donde ellos querían o sea desde el 93 94 operan en común en conjunto haciendo trampas en la justicia de los 21 miembros de los 21 miembros de la Corte Suprema 13 fueron designados durante los gobiernos de Piñera cuando Hermosilla trabajaba para Sebastián Piñera entonces esto demuestra de fondo la podredumbre la política tradicional en Chile y precisamente demuestra cómo opera el libre mercado cómo opera el mercado financiero así opera esta no es la excepción esta es la regla de cómo está vinculado el Estado los operadores de la política con el mercado financiero y con la gran empresa esta no es la excepción es la regla Giovanni Calderón y contigo después Carlos Ortiz si mira es muy entretenido darle a alguien a tener suelo y yo sé que la naturaleza de este programa es como generar algunas noticias por los dichos pero yo los invito yo invito a Dauno y al senador a poner una pequeña nota de seriedad primero senador porque Andrés Chaui está vivo está en Piñera no pero Andrés Chaui sí y Andrés Chaui perfectamente podría creyarse en su contra el fuero sí le llega hasta acá lo que no le llega es la inviolabilidad usted en la sala del senado puede decir lo que quiera acá no y tiene que enfrentar la responsabilidad que usted tendría que acreditar ese llamado que no es menor entonces una advertencia jurídica nada más ¿le puedo responder? sí claro sí por favor y porque estamos hablando de este abogado y a Dauno decirle mira Dauno si tú aquí quieres venir a blanquear a los asesinos de Jaime Guzmán no te va a creer nadie ¿qué tiene que ver lo que dije? acabas de decir que le pagaban a testigos falsos para el caso del asesinato de Jaime Guzmán tú estás negando aguanta un poquito con Dauno cosa que también ojo cosa que también puede ser constitutiva de delito porque tú estás imputándole conductas delictivas a terceras personas digamos y tienes como demostrarlo exactamente te invito a leer el libro el rati aguanta un poquito Dauno aguanta un poquito Dauno acá hay un cruce power de Giovanni le está diciendo al senador le puso warning senador a ver no Giovanni yo creo que tú sabes que siempre yo he sido casero y estoy contando mi vivencia y es mi teléfono que recibo una llamada y pueden investigarlo no solamente recibí esa recibí otra la primera vez que recibo una llamada voy a contar las cosas cuéntale la primera vez que recibo siendo diputado Andrés Chau y me llamó estaba en la misma carretera mira en la misma carretera Chailate-Crosano no pero ahí no estaba con Chailate-Crosano y me llaman para la acusación de Marcela Cubillo ofreciéndome lo mismo entonces aquí lo que yo estoy diciendo que este este hilito este engranaje va a llegar bien arriba yo sé que hay personas que están difuntas pero si tienen que investigarme a mí si recibí un llamado a Sebastián Piñera ofreciéndome proyecto a cambio de blindar a Chadwick y teniendo que hablar con el señor Hermosilla como también lo hicieron con Marcela Cubillo que me dijeron es como una hermana para mí para que la defienda y yo no lo hice en las dos en las dos ocasiones así que puedo acreditar que jamás voté intervenido pero yo recibí esas dos ofertas siendo diputado de la República perdona perdona solo una pregunta te voy a decir una cosa bien que puede sonar pesada pero tú como funcionario público que no eres en efecto porque eras diputado estás obligado a denunciar una cosa ¿cómo que no hay un delito? hacer una prestación hacer una prestación a cambio de algo perdón en Perú nos tuvimos muy lejos cuando me acuerdo Pablo Kuczynski compró un par de votos me da la impresión que ese modo operandi es parte digamos de no sé yo a mí no me tocó hacerlo de todos los gobiernos me da la impresión ¿no? a mí jamás me llamó un ministro porque son los proyectos nunca siendo parlamentario no siempre voté ojo no yo no siempre voté como lo pedía el gobierno como el gobierno de la época votaba y la coalición de gobierno el mejor ejemplo es la votación de una ley de presupuesto reajuste del sector público no recuerdo bien que yo me abstuve fue el único diputado de la ley que se abstuvo porque no estaba de acuerdo y jamás recibí una llamada ni ofreciéndome cosas ni presionándome amenazándome con algo Pancho Rego quiere decir algo usted déjame hacer un paquete resumen perdón Carola Carola y voy contigo perdón por favor bueno yo creo aquí a mí me asombra que el caso Hermosilla no haya saltado antes porque su modo operandi lleva muchos años es un mercenario de empresarios ladrones de políticos corruptos y si esto no salió antes a la luz es porque lo tenían muy bien tapado aquí hay muchas personas involucradas hay gente de poder involucrada y esperemos que no lo encapsulen esperemos que no le bajen el pelo que no inventen alguna noticia falsa para desviar la atención porque el daño que este mercenario le está haciendo al país a las instituciones públicas a la democracia a la gobernabilidad del país es tremenda y en relación a lo que decía la panelista Pase me olvida tu nombre generalmente hablan de cuidar el libre mercado ¿cierto? de constantemente de hablar de las libertades pero yo no vi la misma fuerza en condenar el caso por ejemplo la colusión del confort no vi la misma fuerza de la derecha en condenar los casos de colusión de la farmacia los casos de colusión de los pollos porque ahí el libre mercado parece que tiene un sesgo parece que el monopolio les acomoda entonces los valores y las morales las acomodan según conveniencia al igual que el perdonazo a la ISAPRE porque ahí fácilmente votaron le dieron un perdonazo a la ISAPRE con unas facilidades enormes que a ningún chileno le dan un crédito con interés cero y que lo paguen con nuevas cuotas y que le suban los planes a la gente entonces yo creo que antes de hablar de libre mercado hay que ser consecuente las palabras con las acciones porque suena muy bonito hablar de las libertades ¿cierto? pero cuando al momento de las políticas públicas y al momento de votar no velan por la gente velan por los intereses del empresariado eso es una inconcordancia tremenda y la gente no es tonta y se da cuenta de sus casas a ver estamos absolutamente en vivo y en directo a ver hay una bomba pero esta cantidad de kilowatts acá lanzada que está gigantesca está llamando toda la prensa a ver Pancho Regó no es que no me la lleve para la casa propia y el mercado no no me saque para vida todavía estamos en hermosilla no porque quedan instaladas cosas que son mentiras entonces es súper relevante ir desgranando el choclo porque resulta que es efectivo lo que señala la panelista en el sentido de que las colusiones efectivamente se ensancionaron desde la perspectiva infraccional en algunos casos se indemnizaron los perjuicios pero respecto a los casos de colusión más graves que hemos tenido en el país es efectivo que no ha habido cárcel ni siquiera un año de cárcel efectivo como establece actualmente nuestra legislación y yo les voy a decir por qué ¿saben por qué? porque el decreto ley 211 de 1973 establecía la colusión perdón cárcel para la colusión ¿y? el decreto ley 211 de 1973 ¿saben ustedes quién derogó la cárcel para las colusiones? ¿saben? y que explica por qué razón las colusiones que en el panel del frente se señalan no fueron sancionadas con cárcel los gobiernos de la concertación porque por el contrario entonces habríamos tenido vigente el decreto ley 211 del 73 y esas colusiones habrían sido sancionadas con cárcel tal como se ha restablecido hoy día para las colusiones ya instalado el punto instalado el punto Pancho Rego mira Gonzalo yo creo que hoy día es un día histórico en Sin Filtro y le voy a decir a toda la gente que nos está mirando en este momento que grave este preciso momento ¿el suyo? el mío oye usted está el ego no cae en el set está más inflado que el sota ya dale dale gobernador ¿dónde de...? lo dice Gonzalo Feito anótese ¿están de acuerdo con Dauno? primero es que voy a estar de acuerdo con Dauno Totoro no, no si no va para brazos porque acá lo que nos estamos dando cuenta efectivamente lo que nos estamos dando cuenta efectivamente Dauno es que en todos los sectores políticos hay un tejado de vidrio que muchos no quieren ver y ese tejado de vidrio cuando se te empieza a caer es que Dauno tú no tienes sector político entonces estamos hablando de bloques grandes tradicionales pero no se ponga así no le haga eso por lo menos por lo menos no lo ha mojado nadie hasta el momento porque no tienen gente tampoco bueno pero entonces yo le voy a dar al punto efectivamente la forma tradicional en que se ha hecho política en el país a muchos que venimos haciendo política de forma nueva no tradicional un poco más despeinada nos está salpicando precisamente porque hay algunos que han decidido callar frente a hechos que evidentemente son actos de corrupción de lavado de activos de cohecho y acá una persona que está naciendo en política o que está o que está intentando representar a una nueva generación tiene dos opciones yo tomo la opción de la defensa corporativa mago el loco digo no pero si acá quizás se equivocó o quizás se equivocó Luhermosilla es que yo hablo mucho más en general y que le caiga el pocho que le caiga a Dauno me da lo mismo el caso o tengo la segunda opción y la segunda opción es decir esta cuestión se investiga hasta el fondo yo no voy a hacer defensas corporativas la forma de hacer política que tiene esta generación es distinta si acá está metido mi mejor amigo mi hermano que caiga quien caiga y ahí es cuando pero espérate y ahí es cuando díselo a Giovanni no a mí porque te estoy dando un punto porque la defensa corporativa está allá es la primera vez que te estoy dando un punto acepta el regalo muchachos y ni siquiera es que ni siquiera un regalo quiero de ti lo de la defensa corporativa por allá perfecto te quito el regalo tenemos el plan perfecto para que tu quincena sea millonaria entra a latanwin.online y participa en el torneo de invierno con 25 millones de pesos repartir válido hasta el 19 de agosto regístrate con el código sin filtros y comienza a ganar en grande con latanwin el sitio de apuestas más seguro de Chile Motorola Razer 50 Ultra es el teléfono que revoluciona la industria de los plegables con moto A ahí y nuevas maneras de interactuar capturar y crear tiene la pantalla externa más grande inteligente de todos los teléfonos plegables y puedes hacer lo que quieras sin abrir la tapa al teléfono toma fotos y graba videos de primer nivel cuero vegano y protección contra el agua es fácil de darse cuenta que es el plegable más inteligente hasta el momento encuéntralo en Motorola.cl tu software ERP te tiene como un empresario evoluciona con De Fontana ¿cómo va tu pyme campeón? y la proyección de stock ¿te estás adelantando al comportamiento de clientes? con la IA de De Fontana puedes obtener predicciones precisas de tu negocio anticiparte al comportamiento de tus clientes y tener un inventario inteligente o sea proyectar tu stock y comprar lo justo y necesario Evoluciona con De Fontana el primer software ERP con inteligencia artificial en Chile creo hoy mismo tu cuenta gratis en defontana.com para todos De Fontana ¿tienes millas aéreas acumuladas? si no tienes intención de usarlas tienes gastos extras y necesitas dinero en KM Millas te van a comprar tus millas al mejor precio del mercado no esperes más entra hoy a KMMillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas y recuerda seguir a KM Millas en todas sus redes sociales Arriba chicos ¿qué dicen ustedes? ¿nos vamos con cuál? ¿Hormonización? Ok nos vamos a ver el tema salud hormonización a ver Johannes Kaiser metió tweet ¿con qué vamos? a ver pónganme alguna graph ahí está críticas transversales contra Minsal tras primera sesión de CI por terapias hormonales a niños trans esta es la comisión especial investigadora ¿tiene otra más de bujeo o no? a ver alrededor de 600 menores de edad reciben terapia hormonal de cambio de sexo en el país en medio de controversia internacional por falta de evidencia la cifra es mencionada por el ministerio de salud aunque la cartera no cuenta con un registro ah la cartera están hormonizando a 600 y la cartera no cuenta con un registro ya que estos tratamientos no son parte de algún programa sanitario o sea lo hacen como por fuera pero se pagan igual con platas fiscales no si el punto el punto aquí es el siguiente lo reconocido por la propia subsecretaria de salud reconocido por la ministra de salud no hay estudios que confirmen pongámoslo voy a tratar de ser lo más neutral posible ¿de acuerdo? que confirmen o rechacen la utilidad de estos programas entonces proponen seguir con los programas y estudiar entonces cuáles van a ser los resultados mi respuesta a eso mi estimado Gonzalo es la siguiente uno no hace experimentos con niños eso es de nazis eso lo hacía el doctor Mengele en Auschwitz uno no financia experimentos con niños para ver cómo sale cómo sale el cuento y si sale mal entonces pagaron los niños no se hace no existe ningún elemento en la ley que respalde lo que han hecho de la mano de la hormonización de hecho incluso algunos estudios que han salido también en Estados Unidos ahora nos dicen que el bloqueo los bloqueadores de pubertad que supuestamente son son perfectamente inocuos causan un aumento de la suicidalidad de los menores entonces mire aquí con plata de los contribuyentes se está financiando lesiones graves gravísimas contra menores de edad para beneficio de las grandes farmacéuticas y de cierto y de la corporación médica que está involucrada en esto no hay antecedentes de que esto sirva para algo pero si hay antecedentes de que el costo durante la vida de una persona que es transicionada sexualmente el costo que tiene mantenerla transicionada puede llegar hasta un millón de dólares un millón de dólares ese es el negocio ese es el negocio que hay detrás de esto y atrás de los que están respaldando estos tratamientos están los poderes económicos más grandes de este planeta las farmacéuticas que mueven mucho más que el negocio de las armas mueven mucho más que el negocio de las drogas las farmacéuticas ojo ojo con quien está proponiendo y respaldando este tipo de cosas a costa del presupuesto nacional a costa de lo que pagan los propios padres de esos niños que después el estado viene y se los quita para ayudarlos autónomamente a que se armonizan no no ojo con eso aguanta un poquito aguanta un poquito Mara en el wall tienes parte de las declaraciones de la diputada Schneider no hay una parte en que ella dice que el estado está por sobre los papás ¿cierto? de elegir a él a ver según supuestamente el estado tendría que hacerse cargo en el caso de que los papás fuesen papás resilientes o sea papás que no están de acuerdo con la transición papás resistentes papás resistentes exacto entonces pero ellos tanto que dicen defender a los niños y los niños y los niños pues hay que recordar algo que dice la convención sobre los derechos del niño en su artículo 24 inciso 1 que dice los estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud esto no se está haciendo en el en el programa crece con orgullo no se está haciendo en el acompañamiento a la identidad de género ¿por qué? porque como bien dice Johanes esto es un experimento no hay pruebas ninguna de que esto sea efectivamente una transición a edad temprana tenga efectos positivos en la vida de la persona ¿por qué? porque no se abarca lo que es principal que es la salud mental del menor no se abarca no se revisa no se hace una terapia exploratoria en la psiquis del menor para entender qué es lo que está pasando porque aquí también hay algo que se está olvidando mucho y eso es lo que a mí particularmente me da mucha rabia porque esto se ha llevado tanto a un debate político y no a un debate de salud real donde los profesionales de todas las áreas de forma crítica y basado en ciencia con pruebas en la mesa que fue lo que demostró el informe CAS porque eso es un informe no es un nuevo estudio es agarrar todo lo que se estaba utilizando para respaldar la terapia afirmativa agarraron todos los estudios y se dieron cuenta de que no hay no hay no existen estudios fehacientes a largo plazo con peso que digan ya sabes que si los bloqueadores son inocuos o no tienen repercusiones o las terapias hormonales son más beneficiosas para la salud mental del menor etcétera etcétera no hay no hay ningún estudio lo único estudio que hay son estudios cortoplacistas de uno o dos años en niños que les prometieron a través de las redes sociales que si ellos al sentirse mal con sus cuerpos al tener incomodidades o cualquier cosa que ese niño está sintiendo que es absolutamente válido su sentir que lo va a sanar con la transición porque la transición es como que wow la maravilla o sea meter si te metes hormonas vas a ser feliz porque al fin vas a tener el cuerpo que realmente es el que de verdad tú eres y todo eso todo eso es lo que le venden a través de las redes sociales de los niños las redes sociales son súper peligrosas hoy en día para los menores de edad entonces eso es lo que no se está viendo y puedes tener un efecto placebo lo que pasa es que este tema lamentablemente es muy peligroso y mucha gente en la casa no lo entiende desde el principio y quiero explicarlo como desde las bases el programa el PAIC el programa acompañamiento de identidad de género o más conocido popularmente como crece con orgullo lo que hace es que entre los 13 y 17 años hace este acompañamiento de género para los niños tres tres años un niño que no sabe hablar que usa chupete dice mamá tuto tuto eso entonces lo que está pasando es que distintas organizaciones desde los profesores personas del mundo de la salud de tu Cefam de lo que sea cualquier cosa que ellos detecten ah esta niñita es más masculina este niñito es más femenino que se va aquí y acá le gusta jugar con la parte lo vamos a llevar a este programa ¿ya? entonces ¿qué es lo que ocurre? aquí este programa te dice nosotros exclusivamente lo que hacemos es una terapia afirmativa la terapia afirmativa lo que hace es lo antiterapéutico porque un terapeuta lo que hace es escucharte analizarte por mucho tiempo y decir ah mira hacer un diagnóstico la terapia afirmativa dice si un niño dice que es trans si un niño dice que es esto nosotros le decimos que sí le afirmamos le afirmamos y le reafirmamos lo que está diciendo no lo evaluamos no lo tratamos le afirmamos después tenemos que notificarlo y esto lo digo en las palabras de Emilia Schneider en el reportaje notificarle a sus padres no pedirles permiso no autorización notificarles y si los padres ojalá se suban al carro y si no les gusta no entonces viene la terapia afirmativa que es decirte tú eres tú eres tú eres después vienen los bloqueadores puberales que a los niños chiquititos les limitan su desarrollo normal del cuerpo o sea no hay pubertad después de los bloqueadores puberales viene la hormonización cruzada si es niñita le ponen testosterona si es niñito le ponen las hormonas femeninas eso todo esto tiene serios problemas físicos esto conlleva serios problemas físicos para después pasar a la etapa de las cirugías transformarte el pene en una vagina la vagina en un pene sacarte los pechos sacarte los ovarios los úteros y todo lo demás entonces esto es un proceso y el hecho que esto exclusivamente te traten con terapia afirmativa es que este grupo esta parte que es del estado está transformando niños está transformando niños porque no les da la oportunidad de evaluarse en una terapia exploratoria que es decir ok veamos el cuadro completo tienes algún problema depresiones en el colegio de bullying hubo un abuso sexual depresión ansiedad un problema con tu cuerpo por tu desarrollo natural de la pubertad no aquí se está generando una vulneración contra menores que es enorme enorme entonces le quiero decir en la casa que esto no es una mínima cantidad de la población si esto sigue creciendo se van a meter con su hijo y si a usted no le gusta esto se lo pueden quitar esto es muy Camila Bosante querían meter a dos mil niños dos mil hay dos mil niños desde el 2024 si yo voy a hablar por mi panel primero le quiero decir a Anahel que lamento mucho que se haya sentido cancelado por tener una posición quizás que no sea mayoritaria en relación a las personas trans a mi en lo personal me parece que todas las personas son libres de identificarse con un color político sean trans o no sean trans y lo lamento porque además soy anticultura de la funa y de la cancelación como primera cosa como segunda cosa creo que este es un debate que es muy delicado que es muy complejo y que no me parece que hayan blancos o negros sino que creo que hay matices y en eso me gustaría decir que si bien creo que es importante que haya un acompañamiento y un rol del Estado en esto es esencial que cuando se trata de menores de edad sobre todo en edades en que no se ha alcanzado ciertos grados de discernimiento los padres madres o los tutores legales tienen que concurrir con su voluntad no creo que la voluntad del Estado pueda estar por sobre la voluntad de los tutores o de los padres y de las madres déjame terminar eso como una primera cuestión yo por eso digo en esto no tengo una posición ni de blanco ni de negro creo que hay matices creo que es importante el apoyo por parte del Estado pero siempre que las familias el padre la madre sobre todo cuando se tratan de menores que no tienen ciertos grados de discernimiento tiene que existir una concurrencia total de voluntad como primera cosa para despejarlo luego que hay ciertos grados de discernimiento allá habrá que volver a hacer otros matices en torno a la autonomía progresiva pero lo que no me gustaría que se instalara por lo menos esta es mi posición es que el Estado pueda imponer una decisión cuando se trate de menores de edad en torno a estas terapias que además requieren de acompañamiento profesional eso fue lo que familia Schneider bueno yo estoy marcando un matiz respecto de este punto por eso que lo estoy haciendo ahora si me parece que también como son terapias que son muy complejas y que significan muchísimos cambios hormonales es importante que haya un acompañamiento para aquellas familias que deciden dar ese paso y que deciden también acompañar a sus hijos o hijas porque es necesario que los profesionales de la salud estén presentes sobre las edades y eso yo creo que es necesario escuchar a los expertos sobre todo los expertos en el área de salud dentro del debate legislativo y yo en eso estoy también abierta a poder legislar en base a la ciencia podemos escuchar aguanta un poquito podemos escuchar las declaraciones del extracto donde la diputada de Emilia Schneider donde da a entender que el Estado está por sobre los niños y que si el Estado dice sobre los padres estos padres resistentes el Estado puede llegar y judicializarlo tengo entendido también a ver póngame por favor y si no quiere que su hijo que tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9 no quiere que su hijo participe de eso por supuesto es una discusión donde las familias tienen que estar presentes lo que se pretende porque también ahí tenemos que tomar en cuenta el interés superior del niño y los derechos y garantías de la niñez pero porque el Estado o alguien se va a preocupar de los intereses superiores del niño al margen de la decisión de los padres el interés superior del niño precisamente es un concepto jurídico que está por sobre otras consideraciones está por sobre el deseo y la educación o la forma en que ellos quieren educar a sus hijos no se trata de eso se trata precisamente de incorporar a las familias en un proceso que es difícil que es complejo en el que las familias son más necesarias no quieren incorporarse no quieren entonces siente que le están arrebatando a sus hijos ¿a ti te parece legítimo que una familia discrimine a un niño o niña trans? a mí me parece legítimo que una familia que tiene un hijo pequeño quiera esperar el desarrollo de su hijo ese es el debate de fondo muchacho ese es el debate de fondo ustedes me van a decir que el Estado va a llegar a mí y me va a quitar a mi hijo o va a tener más derechos como yo como padre y decir su hijo se percibe de tal manera así que a su hijo lo vamos a firmar lo que él cree y lo vamos a iniciar en proceso de tránsito hormonización le doy a ti la palabra yo quiero acotar dos definiciones una un niño de 3 años no puede fumar si los padres lo autorizan un niño de 5 años no puede tomar alcohol si los padres lo autorizan o sea un niño incluso si los padres estuven de acuerdo con este tipo de terapia haciendo una terapia experimental etcétera etcétera no creo que debes en poder hacerse ese es el primer punto para menores de edad mayor de edad es otro cuento tú tienes cuentas con autonomía sobre tu propio sobre tu propio cuerpo el segundo punto interés superior del niño el interés superior del niño está consagrado en la declaración de derechos del niño y en ninguna parte en esa declaración dice que el Estado es el primero o que está por sobre los padres al revés garantiza los derechos de los padres respecto del Estado entonces a mí me parece que aquí se está jugando una vez más con conceptos apostando que la gente no sabe que están hablando quiero preguntarle acá muchachos se lo voy a dejar abierta para el que quiera para el que quiera me responda esta es esta es una postura del frente amplio de la izquierda progre o Schneider o Schneider o Schneider se pasó a 17 pueblos Ignacio por supuesto que este es un tema absolutamente sensible porque involucra muchas veces las experiencias que son tremendamente personales creo que la diputada comete más que un error creo que hay una diferencia política respecto a la valoración del Estado con creo las personas que estamos en este panel en este minuto lo conversamos con Camila somos tres que no nos consideramos oficialistas pero somos de izquierda o progresistas Juan Pablo no es cierto más cercano al gobierno pero me da la sensación que coincidimos es que efectivamente el Estado no puede estar por sobre los intereses de la familia del padre y la madre digamos en la mayoría de los casos o si hay dos mamás o dos papás no tengo idea pero la familia independiente de la formulación que sea el Estado no puede estar por sobre el rol de protección que tiene la familia respecto a los niños y niñas está claro a ver me voy a escuchar a Juan Pablo aguanta un poquito aguanta un poquito Juan Pablo voy para allá contigo Nael estaba teniendo una idea dale lo que pasa es que se está generando un chantaje emocional súper fuerte y que los activistas les encanta renegar o que la gente por lo general de las redes sociales no sé si lo desconoce o literalmente se hacen los locos que este tema del chantaje de ¿qué prefieres? ¿un hijo trans o una hija muerta? yo tengo un tweet de un activista muy conocido donde lo dice claramente desde el año 2022 entonces es un chantaje constante eso es lo que le dicen algunos papás eso le dicen algunos papás pero el punto es que tú no le puedes poner esa dicotomía al papá porque de partida en base a qué se está diciendo que efectivamente un niño de 3 años 4 años 5 años 6 años incluso lo puede llevar hasta los 10 años en qué nos estamos basando o en qué se está basando el profesional si no se está haciendo una evaluación psicológica seria exploratoria entonces en qué nos estamos basando para determinar que un niño es trans hoy en día se están utilizando cosas absolutamente absurdas que el mismo que por una parte se decía que había que quitar las etiquetas que los colores no tienen sexo que la ropa no tiene sexo que los juguetes no tienen sexo pero para evaluar un niño trans específicamente se habla de eso se habla de que si el niñito hace cosas de mujer entonces estamos hablando de una posible niñita trans si el niñito hace si la niñita hace cosas de hombre entonces estamos viendo estamos en una posibilidad cuando no es así aprovechando que tú estás acá y que tú eres trans ¿a qué edad empezó lo tuyo? por eso no creo que a los 3, 4 años no por eso digo cada caso es muy único ¿y tu caso? mi caso yo partí a los 18 o sea yo nunca tuve un problema con mi cuerpo con ser mujer etcétera etcétera pero ocurrieron muchas cosas durante mi infancia durante mi adolescencia pero a mí el punto determinante y el punto de quiebre fue el fallecimiento de mi papá y eso me generó lo que se llama el trastorno por abandono y ese trastorno por abandono terminó generando una disforia de género porque la disforia de género no es un no es a pesar de que los activistas les encanta decir que no que esto no es un trastorno hasta los 18 años tú te vestías como una mujer no siempre fui la chica machada pero es porque por eso lo digo que cada caso es súper personal porque yo me crié en un mundo muy masculino entonces para mí vestirte con ropa ancha hacer cosas de varón no era porque yo quería ser niño era porque son las cosas con las que me crié perfecto pero todos te percibían como niña digamos sí no había ningún problema pero por eso lo digo en mi caso fue un tema determinante un tema de un trastorno por abandono que yo no lo traté en su momento nadie se dio cuenta en ese momento y recién a los treinta y tantos pude resolver ese tema perdón perdón mi ignorancia pero la disforia ¿qué es la disforia? la disforia es una lo que actualmente se conoce por disforia es una incongruencia entre una incongruencia y un malestar entre tu sexo físico y lo que tu cerebro dice que eres que es una discordancia pero espérate ya ok a los 18 años tuviste este episodio de abandono y te provocó una disforia a los 15 un trauma un trauma y tu empezaste este tránsito para cambiar de eso pasó a los 15 años hubo un lapso de tiempo que yo realmente no me acuerdo y a los 18 años dije yo quiero ver un hombre frente al espejo y te vino la disforia y eso puede que te pregunto sin saber nada y perdona si estoy preguntando mal o no pero puede que más adelante otro trastorno te haga pensar que tu eres mujer y quieras revertir esto no creo que pueda pasar eso pero lo que si pasa es que por ejemplo yo tuve una terapia exploratoria a los 35 años o sea hace 3 años atrás y pude entender lo que pasó conmigo pero eso no significa que yo detransicioné o que yo deje de ser trans destransicionar claro detransicionar devolverte para el otro lado exacto pero pasa en algunos casos pero que pasa que hoy en día el activismo que te dice que lo único tipo de terapia tiene que ser la afirmativa le tienen terror a la terapia exploratoria porque porque efectivamente una buena terapia exploratoria evita que muchas personas decidan transicionar pero no evita porque ese sea el objetivo la terapia exploratoria lo que busca es ahondar en la persona y tratar cualquier malestar que tenga no importa si la persona transiciona o no transiciona finalmente porque no hay un fin en sí más que el bienestar de la persona en sí Juan Pablo Argas Gonzalo creo que esta interesante discusión y debate demuestra una cosa a priori que es un tema demasiado nuevo para nuestra sociedad que necesitamos aprender por un lado es un tema demasiado técnico porque tiene que ver con salud pública lo comentabas tú recién más allá de lo político que efectivamente tiene una dimensión política y no podemos obviar eso pero la dimensión de salud pública y la dimensión de discutir esto si el estado cuál es el rol y ese límite que hemos conversado acá nos lleva justamente a esa definición lo segundo quería mencionar espacios como lo que ocurrió en el informe especial vi el reportaje en lo personal y también coincido con con varias voces que no fue precisamente un reportaje con mucho contenido y bien reforzado creo que fue patologizado yo creo también eso pero ese es el problema creo que fue con una enfermedad con una mirada es que creo que fue con una mirada demasiado patologizada como si fuese un problema en sí mismo y por lo tanto no fue con voces pero es un problema médico no es un problema médico yo no estoy en condiciones y no podría decirte si es un problema médico entonces no puedo destinar recursos de salud pública para solucionarlo es que creo que es un arista yohanes efectivamente no es un arista es decisivo para determinar para donde va el presupuesto pero si no es un problema médico si no es un problema de salud física o mental no existe ninguna razón para destinar presupuesto a ello pero son dos temas una cosa es la patología y otra cosa es la salud mental espero hayas disfrutado del resumen de Sin Filtro de esta semana nos vemos el día lunes cuídate a la 8 en punto estamos aquí ah y dale a la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo contenido y recuerda suscribirte al canal de YouTube nos vemos chao Motorola Razr 50 Ultra el plegable que revoluciona la industria encuéntralo en Motorola.cl El Container miles de productos para tu casa y oficina www.elcontainer.cl no soy pavo elige el papel higiénico suan el del cisne Celta creando sueños desde 1936 para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a latabwin.line la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depositar previo despierta tu felicidad nuevo café wake up al leave de Marley Coffee factotal factory y leasing 30 años de experiencia presentaron sin filtros new o o o o o o Gracias por ver el video.